Buenos días, ¿me escucháis bien? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Fernando, se me escucha bien? Perfectamente, Nila. Venga, fenomenal. Pues bueno, buenos días a todos. Soy Nela Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenidos a este nuevo seminario bajo el título Conceptos de Posicionamiento Básico que debes tener en cuenta en tu web. Algunos ya los conoceréis. Lo va a impartir Fernando de los Ríos, es consultor y formador en comunicación y marketing con muchísima experiencia, 15 años de experiencia, en gestión de proyectos digitales. Este seminario se enmarca dentro del proyecto de la cultura emprendedora de Sama de Empresa. Está financiado por la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento, Universidades de la Junta de Andalucía, en la que nuestra Confederación Granadina de Empresarios colabora con CEA. Recordaros que además de este tipo de píldoras formativas que damos semanalmente, también tenemos otro servicio de asesoramiento a emprendedores y empresarios. Voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si os surge cualquier cuestión empresarial, cualquier duda que tengáis de cualquier tipo, de cualquier sector, pues me la podéis lanzar para resolverla. Sin otro particular, Fernando, pues te doy paso a comentar el tema de las dudas, que siempre se me olvida. Cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de la sesión me la podéis ir dejando en el chat. Normalmente la resolvemos al final, ¿verdad, Fernando? Aunque si hay alguna muy concreta del tema que estamos hablando, pues intentaremos resolverla en el momento. Pero vamos a intentar no ir parando la ponencia de Fernando. Fernando, adelante, cuando quiera. Mil gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Nila. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy, como comentaba Nila, vamos a hablar de posicionamiento. Vamos a hablar de conceptos básicos, ¿vale? Voy a intentar transmitiros un poco, bueno, pues una serie de palabrejas que al final hay alrededor de, ya sabéis que el tema del mundo del marketing, los proyectos digitales y tal, pues al final utilizan, pues muchos términos, muchos conceptos. Seguro que os habéis encontrado alguna vez, pues a lo mejor sentados, pues con una empresa, con un profesional o con vuestro equipo de marketing, si lo tenéis en vuestra empresa. Y al final a veces hablan un poco que no sabemos muy bien de qué nos están contando, ¿no? Entonces la idea de hoy es desmitificar o simplemente, bueno, pues aterrizar algunos conceptos que están ahí, que están alrededor de este marketing, de estas estrategias de posicionamiento para que los conozcáis. La idea de este webinar, lo adelanto ya, aunque seguramente lo repitamos de aquí al final de la sesión, la idea de este webinar es enlazarlo con otro que vamos a dar la semana que viene, si no recuerdo mal, creo que el día 7, me parece que lo, efectivamente, el día 7. Efectivamente, el día 7 a las 10, también cae en viernes. La semana que viene y es enlazarlo un poco con ese. En ese segundo webinar que vamos a hacer, la semana que viene, el día 7, el viernes, vamos a seguir avanzando, digamos, y vamos a poner en práctica, pues, alguno de estos conceptos. Es decir, vamos a pasar de lo que es simplemente explicaros qué es este término, qué es aquel término, qué significa, a ver un poco cómo podemos planificar realmente un proyecto web, sea web o sea tienda online o blog o lo que tengáis, para que posicione bien, ¿vale? Es decir, lo vamos a un poco dividir como en dos partes, ¿vale? De eso os lo comento ya para que si os interesa, pues, que dentro de la agenda de Seamás Empresas, lo podáis buscar e inscribiros para la semana que viene, como dios, será como un poco de continuación, ¿vale? Bueno, yo no pierdo tiempo nunca en presentarme porque ya lo ha hecho Nile, porque al final tenemos una horita y media y como yo siempre traigo muchas cosas y me enrollo mucho, lo importante aquí es que os dé el contenido y no tanto presentarme yo. Yo simplemente digo aquí, me repito en cada webinar, que tenéis mi perfil de LinkedIn para cualquier duda, que se quede sin responder o cualquier cosa que os pueda surgir después de la sesión, que no os respondamos aquí. Encantado de solucionarosla por ahí, sin ningún tipo de problema. Entonces, como vais a tener además la presentación que se va a subir junto al vídeo de la sesión, pues ya digo, cualquier duda que os quede, ahí me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo vamos a dividir la sesión? Bueno, yo la suelo dividir siempre en tres partes. Siempre os cuento lo mismo, la divido siempre en tres partes, porque creo que al final son tres bloques que nos da tiempo a ver en una hora y media, que es el tiempo que tenemos. Vamos a empezar hablando de esos conceptos, como os comentaba, vamos a hablar de conceptos relacionados con posicionamiento, tanto lo que sería SEO como lo que sería SEM. Ahora vamos a explicar también qué es cada uno de ellos. Y bueno, yo he intentado seleccionar una serie de conceptos que me parecen relevantes. Claro, como imaginaréis, nos podríamos llevar la hora y media hablando solamente de conceptos, pero tampoco se trata de eso. Yo he intentado seleccionaros algunos, que creo que son de los más relevantes, para explicaros y para intentar aterrizarlos y darles un contexto, ¿vale? Para que intentáis cuál es el peso que tienen dentro de lo que es una estrategia de posicionamiento para intentar que nuestro sitio web aparezca en las búsquedas de Google lo más arriba posible. Vamos a ver esos conceptos, voy a profundizar un poquito más en algunos de ellos que me parecen especialmente relevantes y luego vamos a pasar a... Porque claro, algunos de estos, al final de estos conceptos están vinculados con cómo aparecemos en las búsquedas. Entonces luego vamos a pasar a ver, pues, una tipología de resultados para que entendáis cuáles son las diferencias cuando hacemos una búsqueda en Google. Hablo de Google, ¿vale? Perdonadme, porque al final, bueno, es que ¿quién no usa Google? ¿Vale? Es el buscador de referencia. Entonces ahora mismo intentar hacer posicionamiento, intentar trabajar el posicionamiento de otro tipo de buscadores, pues conozco poca gente que se moleste porque el tráfico de Google es tan bestial y la diferencia es tan grande que es que no merece la pena hablar en general. Pero bueno, al parecer, como digo, aparecemos al final cuando realizamos una búsqueda en esas páginas de resultados. Pero claro, hay tipologías de resultados. No sé si os habéis fijado alguna vez, seguramente sí. Y vais a ver, bueno, pues que hay resultados más que están en ciertas posiciones, que incluyen imágenes, otros que no, en fin. Hay diferencias, ¿vale? Por así decirlo. Y finalmente, pues vamos a pasar a hacer un, bueno, pues una, simplemente ahí quería finalizar el webinar, pues ayudándoos un poco, pues a hacer cierto análisis, por así decirlo, ¿no? O cómo podéis empezar con esa primera labor de análisis de vuestro sitio, qué elementos deberíais mirar para intentar posicionar mejor. Ya digo que esto profundizaremos más la semana que viene. Pero bueno, por lo menos para que tengamos ese punto de partida de qué preguntas deberías hacerte, ¿vale? Para plantear ese análisis, ¿vale? Esas son las tres partes que vamos a ver. Empezamos por la parte de conceptos. Como os decía, bueno, evidentemente los principales, ¿cuáles son? Pues el propio SEO, ¿no? El propio concepto de Search Engine Optimization, o lo que sería, pues, optimización del motor de búsqueda, ¿vale? ¿Qué es realmente el SEO? Bueno, pues el SEO al final no es más que un conjunto de técnicas, ¿vale? Un conjunto de líneas de acción, por así decirlo, que podemos poner en marcha para que nuestro sitio aparezca, pues, lo mejor posible o lo más alto posible en los resultados de búsqueda, como digo, en Google, ¿vale? Es decir, lo que estamos aquí es poniendo en marcha un montón de técnicas distintas. No vamos a entrar, evidentemente, en todas ellas porque no tendríamos tiempo y ya hemos hecho algunos webinars enfocados más a lo que son técnicas específicas, pero lo que tenemos que entender es que son un conjunto de técnicas que estamos poniendo en marcha alrededor, evidentemente, o en nuestro sitio web para intentar que cuando alguien hace una búsqueda en Google por esas palabras claves que tienen que ver con nuestro negocio, nosotros aparezcamos lo más alto posible. Esa es la idea que hay detrás del SEO, ¿vale? Y que además aparezcamos, como se suele decir, aunque a mí no me gusta mucho, pero lo vais a escuchar, pues, ese posicionamiento natural u orgánico. A mí me gusta más orgánico que natural, ¿vale? Aunque de fondo, bueno, viene a significar lo mismo, pero bueno. Ese posicionamiento natural u posicionamiento orgánico es el que conseguimos a través del SEO, ¿vale? Claro, ¿esto qué es lo que implica? Bueno, implica muchísimas cosas, ¿vale? Que ya digo, no nos vamos a detenerlo porque para eso tenemos algún webinar por ahí, en un momento dado, si lo queréis, os paso enlace, hablando específicamente de SEO, de técnicas y demás, pero al final lo que tenéis que saber es que el trabajo del SEO es un trabajo continuo, ¿vale? ¿Por qué es un trabajo continuo? Pues, porque al final nosotros tenemos que trabajar una serie de cuestiones sobre nuestra web que cambian con el tiempo. ¿Por qué cambian? Pues, porque al final, bueno, porque dependemos de Google, porque Google realiza cambios en su algoritmo, realiza cambios continuamente en los que decide que hay, pues, una serie de conceptos, una serie de cuestiones que importan más que otros alrededor de nuestra web, ¿vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido. Hace años, cuando no teníamos dispositivos móviles como los de ahora, pues, que la web fuera lo que llamamos responsive, que lo habréis escuchado hoy en día, es decir, que se adapta a dispositivos móviles, no tenía ninguna relevancia porque no había búsquedas de dispositivos móviles. Cuando empezamos a navegar en móvil, bueno, al principio había muy pocas, entonces seguía sin ser un concepto relevante. Pero al día de hoy, las búsquedas de móvil son tan relevantes que para Google son casi una prioridad. Es decir, al final Google le termina dando una importancia muy grande a que nuestra web esté bien optimizada para dispositivos móviles. Esos criterios han ido cambiando con el tiempo. A nosotros nos han obligado a estar trabajando continuamente, a actualizarnos, a cambiar la web, a mejorar cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto sigue así, sigue en evolución. Google está haciendo cambios constantemente y nosotros tenemos que estar al día de esos cambios para ser capaces de mantenernos actualizados, para mantener nuestra web respondiendo a esas necesidades que Google va detectando o nos impone, o llamémoslo como queramos, ¿no? Pero va definiendo en cierto modo cómo se procesan esas búsquedas, cómo se realizan esas búsquedas y por lo tanto nos obligan a estar al día. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque hay muchas personas que piensan que trabajar el SEO es hacerlo una vez, es decir, escoger la web, hacer las optimizaciones que sean necesarias, publicar la web y olvidarse. Y esto no es así, no funciona de esa manera. Entonces, muchas veces nos encontramos con clientes que, ¿qué es lo que les ocurre? Pues que nos vienen diciendo que han hecho estrategias de posicionamiento, que han trabajado la web, que le han hecho contenido y que no posicionan. Y claro, no posicionan porque es que eso lo hicieron hace seis meses, lo han dejado de aparcar, no han vuelto a tocar nada. Tener en cuenta, además, que cuando hablamos de posicionamiento, nosotros no estamos trabajando solos. Es decir, esto es una liga, por así decirlo, en la que competimos con todas las empresas, con todas las instituciones, con todas las entidades que también tienen presencia en Internet y que también hacen trabajo de SEO. Con lo cual, si nosotros lo hacemos una vez y lo dejamos de trabajar, dejamos de actualizarnos, dejamos de estar pendientes de los cambios que Google nos impone, pero los demás, si lo hacen, pues al final, en esos resultados de búsqueda, nosotros estamos por abajo. Entonces, es bueno verlo de esa manera. No es un trabajo único que hacemos nosotros, sino que al final también dependemos de lo que hacen los demás. E incluso a veces ocurre, porque desgraciadamente, como dan muchas cosas en marketing, ya nos gustaría que no fuera así a los que nos dedicamos a esto, pero como suele ocurrir muchas veces, pues no hay fórmulas exactas, no hay fórmulas matemáticas en las que sepamos que haciendo esto y esto, el resultado está asegurado. Desgraciadamente, no funciona así. Entonces, muchas veces, incluso teniendo proyectos bien trabajados, con buenos presupuestos y tal, pues nos encontramos con sectores que están muy, muy, muy competidos donde se maneja un presupuesto muy grande, donde se hace muchísimo trabajo y al final no es suficiente. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿Para qué? Para no desesperarnos tampoco a la primera, porque hay veces que los resultados llegan, pero tardan en llegar. Luego vamos a hablar también de eso. ¿Qué es lo que tenéis que tener también en cuenta alrededor del SEO, que es muy importante? Bueno, pues que vais a escuchar hablar de lo que llamamos el SEO on page o también on site y el SEO off page u off site, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias de estos dos tipos de SEO? No es que sean dos tipos, sino dos ramificaciones, ¿no? Por así decirlo. Todo lo que hacemos on page, como indica el propio término, lo estamos haciendo dentro de nuestra web, ¿vale? Estos criterios, esta parte del SEO, por así decirlo, es la parte primordial del SEO. Es la parte más técnica, pero es la parte imprescindible. ¿Por qué? Porque significa preparar nuestro sitio web para que posicione bien, para que luego el trabajo que hagamos, bien en un blog, bien en las distintas páginas, bien alrededor y fuera de la web, como ahora vamos a comentar el tema del SEO off page, funcione. Pero, claro, si nosotros no tenemos bien cimentada nuestra casa, si no tenemos bien puesta toda esa base, pues lo que venga después, coge un poco. Porque, ya digo, no nos hemos preparado bien el sitio para que posicione como debe según esos parámetros, según esas reglas que nos marca Google, que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Pues lo que he dicho, ¿no? Que la web sea perfectamente responsive, que la carga de la web sea muy rápida, ¿vale? Eso es súper importante. Que tengas buenos títulos dentro de tus páginas, que utilices imágenes que no tarden mucho en cargar, que no haya errores, por ejemplo, web 404, deslaces que están rotos, ¿vale? Hay muchísimos factores de SEO on page que lo que hacen es eso, es preparar nuestra web para que funcione bien. Luego, evidentemente, dentro de nuestra web, cuando está en marcha, pues tendremos que trabajar ciertos contenidos, pues tendremos a lo mejor que tener un blog, ¿vale? Que es fundamental para el tema del SEO, para que podamos generar contenido y esos contenidos, pues al final nos ayuden a posicionar. ¿Por qué? Porque trabajaremos artículos por las palabras claves que nos interesan, porque podremos responder a dudas o a preguntas que nos hacen los usuarios y al final cuando alguien realice esa búsqueda en Google aparezcamos nosotros con la respuesta, ¿vale? Muchísimas cosas. Todo eso es SEO on page. ¿Qué es entonces el SEO on page? Bueno, pues el SEO on page es el trabajo, las acciones que vamos a poner en marcha alrededor de nuestra web. A día de hoy, y aunque esto englobaría un campo más amplio, a día de hoy os puedo decir que el grueso, el mayor peso del SEO on page está en la búsqueda de enlaces que apunten hacia nuestro sitio web, ¿vale? Un criterio importantísimo de relevancia para el SEO, para el posicionamiento de nuestra web, para que aparezca por encima de nuestros competidores, es que nosotros tengamos muchos enlaces que nos apuntan a nosotros. Es decir, que nuestro sitio web se convierta, por así decirlo, en un sitio de referencia para otros. ¿Por qué? Porque nos están enlazando a nuestros contenidos, a nuestras páginas, a lo que estamos haciendo, ¿vale? Esas estrategias de eso, y ahora luego os lo voy a explicar en un concepto específico, ¿vale? Vamos a entrar en eso. Pero ese trabajo de buscar enlaces y buscar otros sitios web, o conseguir, no buscarlos, sino simplemente porque generamos un buen contenido y, por tanto, la gente dice que, pues, esta página tiene un contenido útil, la voy a enlazar, voy a derivar, ¿por qué? ¿Vale? Pues, al final, ese trabajo es el que nos ayuda a que nuestro sitio web esté posicionado más arriba. ¿Por qué? Porque Google utiliza esos enlaces que apuntan a nuestra web como un criterio de relevancia, ¿vale? Google lo que dice, hablando, simplificando mucho, es, oye, pues, aquí hay un sitio web que lo apunta. Están enlazándolo desde aquí, desde aquí, desde aquí, que son páginas de referencia. Es decir, que son páginas importantes también, que además hablan del mismo sector, sino que están relacionadas dentro de matemáticas y están apuntando a esta web, pues, esta web tiene que ser importante. Entonces, lo utiliza como un criterio para, ¿vale? Marcar ese posicionamiento y situarte por encima de otro, ¿vale? No sé si creo que me estoy explicando, si no, me lo decís por el chat y luego lo concretamos, ¿vale? Pero la idea es esa, es trabajar, sobre todo, estrategias de búsqueda de enlaces para que nos puedan enlazar a nosotros y nuestro contenido esté más arriba, ¿vale? Luego voy a profundizar un poquito concretamente en eso, ¿vale? ¿Cómo funciona entonces Google? O sea, entonces, este posicionamiento, ¿cómo va, no? ¿Cómo conseguimos al final estar más arriba o más abajo? Bueno, por simplificarlo, mucho, pero en tres fases más o menos que yo creo que van a quedar claras, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque nosotros tengamos nuestra web o nuestra tienda online, nuestro blog, y publiquemos un contenido, publiquemos una página, publiquemos una entrada nueva en el blog, publiquemos lo que sea, eso no significa que automáticamente, tal como nosotros le hemos dado a publicar y ya podemos entrar en la página, le podemos pasar el enlace a alguien, eso no significa que automáticamente ese contenido, esa página, esa entrada, esté visible en Google, esté visible en los resultados de búsqueda, no es así, ¿vale? Para eso tiene que existir, para empezar una fase, una etapa, digamos, de rastreo. ¿Qué es lo que ocurre durante esta fase? Pues durante esta fase lo que hace Google es, Google tiene pequeños, bueno, distintos software, ¿no? Lo que llamamos bots, y lo que hace es como enviar esos bots, están navegando continuamente a través de internet y están llegando a las páginas, ¿vale? Visitan esas páginas y las rastrean, es decir, las analizan, ven el contenido que hay, navegan dentro de esa web, entre una página y la otra, ¿vale? Van viendo si algo funciona, si hay algún error, y esto se hace pues con cualquier tipo de web, se hace tanto con páginas que acaban de nacer, por así decirlo, que se han publicado, y que todavía no tiene rastreado, Google no sabía que existían, pero también se hace con un sitio web, que sí, que ya estaban disponibles, que ya Google los tenía rastreados, y entonces pues lo que hacer es son a las páginas nuevas, ¿vale? Donde puede haber un contenido, o incluso en páginas que ya llevan tiempo publicado y a lo mejor no hay contenido nuevo, ¿vale? Es decir, Google lo que está es continuamente rastreando la web para detectar cambios dentro de nuestro sitio, y para detectar contenidos nuevos en nuestras páginas, ¿vale? Cuando Google rastrea esa página, cuando se da cuenta de que le hemos dado al botón de publicar, y que ahí hay un contenido nuevo, y que por tanto, pues ese contenido debería estar accesible, pasamos a la fase de indexación, ¿vale? En ese momento, Google lo que hace eso es indexar, es decir, es hacer accesible, ¿vale? Ese contenido que nosotros hemos publicado. Ha analizado el contenido de esa página, la fase anterior, ¿vale? Lo ha interpretado, y ahora lo que hace es publicarlo, ¿vale? Y darle un ranking, es decir, que aparezca en un resultado, por encima, por debajo de otros, pues, decenas, cientos, miles o millones de páginas, igual que la nuestra, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Pues, que puede que Google haya pasado por nuestra web, la haya rastreado, pero no la haya indexado todavía, ¿vale? Por diferentes motivos, y no vamos a entrar ahora a, porque sería meternos en temas muy técnicos y tal, no vamos a entrar ahora en eso. Pero existe esa posibilidad. A veces Google la ha rastreado, pero no ha indexado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no nos indexan, si Google, después de rastrear nuestra página, no nos indexan, no aparecemos en los resultados de búsqueda. Con lo cual, esa página, como digo, aunque esté publicada, yo le pueda pasar el enlace a alguien, mandarlo por correo, ponerlo en redes, y desde ahí, evidentemente, la gente va a poder acceder, desde Google no se va a acceder. Con lo cual, aunque nos busquen, no vamos a aparecer, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta también que esa indexación se puede bloquear. Se puede bloquear bien porque queramos o bien porque nos hemos equivocado o hemos cometido un error. De hecho, el ejemplo más sencillo de no indexar es cuando estamos haciendo una web y a lo mejor la estamos lanzando y estamos todavía un poco en un periodo de pruebas y estamos bloqueando la indexación porque no queremos que Google todavía nos localice y nos publique. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque estamos ya accesibles a nivel de que podemos pasar el enlace a alguien o lo que sea, no queremos que Google nos detecte todavía porque a lo mejor no estamos trabajando en la versión final de esa página. Entonces, pues, como no queremos, bloqueamos la indexación. ¿Para qué? Para que no se publique un contenido que todavía no está, mejor dicho, no se publique, sino no se indexe, no aparezcan los resultados de búsqueda un contenido que todavía no queremos que sea visible para todo el mundo, ¿vale? A veces esto también puede ocurrir por distintos errores. Bueno, ya digo, ahí no nos vamos a meter. Lo que me interesa, que tengáis claro aquí, es esa primera fase en la que Google está bicheando continuamente Internet, analizando, viendo un sitio web, entrando en su sitio web, navegando dentro de ese sitio entre las distintas páginas y lo está rastreando, está guardando el contenido, está viendo de qué va esto, está viendo si es un contenido nuevo o un contenido antiguo, si es un contenido antiguo pero sigue igual que estaba la última vez que vino o no, resulta que es que tuvo un artículo de blog que escribiste hace un año pero ahora lo has actualizado y lo has metido mil palabras más porque has actualizado el contenido, esas cosas Google las ves. Y en función de eso luego viene esa indexación en la que ya ese contenido se hace público a través de los resultados de los motores, de hecho, motor de búsqueda, ¿vale? Eso es importante. Y luego viene, digamos, una tercera fase, por así decirlo, que sería una fase de posicionamiento. Es decir, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que, vale, estamos ya publicados, nuestro contenido es accesible, pero ahora estamos en esa liga como decía antes en la que estamos compitiendo y lo que queremos es, bueno, nuestra página acaba de aparecer publicada pero a lo mejor está publicada y aparece en la página 4 de los resultados de búsqueda de Google que eso, imaginaos quién llega y no llega nadie, ¿vale? Ya sabéis o deberíais saber que si no aparece entre los 10 primeros resultados de Google, la primera página, prácticamente somos invisibles. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando se publica un contenido nuevo, claro, está enterrado por ahí. Entonces, ahora viene ese paso de posicionamiento en el que poco a poco Google va dándose cuenta de que nuestra página tiene más relevancia que otras y la va subiendo, la va subiendo en posiciones. Nos va, vamos llegando a intentando llegar lo más alto posible y si es posible, pues a esa primera posición o a ese top 3 de resultados de búsqueda, ¿vale? Que son los que nos interesan, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Pues que existen pues cientos de factores de referencia que Google tiene en cuenta en esa fórmula de la Coca-Cola o en este caso de Google que no conocemos del todo porque no todos están publicados y además Google da muy poca información al respecto de esto y de los criterios de relevancia de muchos de esos factores pero bueno, hay muchos factores. Y además esto, como decía, cambia, cambia con el tiempo, ¿vale? Cambia porque evoluciona la tecnología, porque evolucionan las velocidades de conexión, porque evolucionan los dispositivos, porque evolucionan nuestros propios patrones, por así decirlo, a la hora de buscar, ¿no? De navegar y de movernos en internet y al final ese cambio hay que estar, hay que estar al día de ese cambio para saber cómo tenemos que modificar nuestra web y que responda lo mejor posible a esos patrones, ¿vale? Y además, como decía, tenemos que tener en cuenta también que dentro de esa liga, dentro de esa competición, ese posicionamiento que alcanzamos no es permanente, estamos continuamente subiendo y bajando. Esto lo vais a anotar y yo os animo a que hagáis búsquedas y de hecho tengo por aquí, ahora os pasaré algún enlace porque tengo por aquí algún enlace para pasar cuando hable de palabras claves, pero yo os animaría a que hagáis algún tipo de análisis, que además es imprescindible, relacionados con las palabras claves de vuestro negocio y veáis en qué resultados aparecéis y vayáis viendo esa oscilación y os vais a dar cuenta de que hay palabras que se mantienen más estáticas, por así decirlo, y aparecéis siempre el mismo resultado cuando buscáis determinado término, hay otras que suben y bajan constantemente, esto es normal, ¿vale? Vas a encontrar los sectores en los que la competencia es muy alta y donde la oscilación de palabras claves, sobre todo, cuanto más arriba estemos, es continua, hoy aparecemos los segundos, mañana estamos los terceros, pasado estamos los sextos, luego estamos los primeros, está continuamente cambiando, ¿por qué? Porque hay mucho cambio dentro del sector, porque hay muchos contenidos que se actualizan, porque hay mucho en juego y al final también hay muchos competidores, ¿vale? Entonces tenemos que entender bien cómo es nuestro sector, cuando hablamos de Google, entender bien, comprender bien y conocer bien a nuestros competidores para saber qué están trabajando, qué están haciendo, si tienen un blog, qué tipo de contenido generan, si hacen publicidad, porque todo influye al final, ¿vale? Y tenemos que entender todo eso muy bien para ser capaces también de dimensionar nuestras estrategias, porque claro, hay sectores donde el trabajo de SEO es un poquito más, bueno, comedido, más lento, por así decirlo, o donde se puede destinar menos presupuesto, porque es un sector más estático, donde hay menos competencia, donde a lo mejor se captan clientes de otra manera y por tanto la web más un escaparate, eso ocurre y en esos sectores pues a lo mejor el trabajo de SEO es algo menor y hay otros sectores donde este trabajo es pues continuo, ¿vale? Es sin parar, o sea, al final no puedes descuidarte en ningún momento porque estás ahí continuamente, te paso por delante, te queda por detrás, ¿vale? Entonces tenemos que conocer ese sector. Me pregunta Pablo por el chat si os puedo pasar algún enlace para el tema de posicionamiento, ahora vamos a hablar de posicionamiento, Pablo os voy a pasar un par de enlaces de algunos webinars que hemos hecho y vais a ver esto mucho más en profundidad, ¿vale? Me interesa que os quedéis con el concepto general pero ahora con los enlaces profundizaremos en el tema de palabras claves, o sea que no os preocupéis por eso, ¿vale? Bueno, pues quedan claras esas tres fases, ¿vale? Resumo de nuevo, rastreo, hemos publicado algo, le hemos dado en nuestra web a publicar una página, publicar una entrada, Google tiene que pasar por ahí, ¿vale? Hay formas de forzar también, digamos, El que Google nos detecte antes pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en eso tampoco, pero bueno, lo que me interesa es Google en esa fase de rastreo localiza nuestra web, se mete en nuestra web, empieza a navegar entre páginas, por eso es tan importante que no haya enlaces rotos, ¿vale? Porque si no, el robot llega un momento que dice, uy, he pinchado aquí, imaginaos, no es que pinche, pero he pinchado aquí, me tengo que ir a la página tal, uy, me sale un error, esa página no existe, claro, eso es malo para el posicionamiento, ¿vale? Todo eso funciona en la fase de rastreo. Una vez que Google tiene esa información nuestra, y dice, vale, perfecto, pues esta gente tiene esta página nueva, hay que publicarle que aparezcan los resultados de búsqueda, ¿vale? Aparecerá en una posición determinada y luego vamos a estar en esa fase de posicionamiento en la que estamos continuamente compitiendo para que nuestra página esté lo más arriba posible en esos resultados de búsqueda. Esa es la idea general, ya digo que también la semana que viene profundizaremos en alguna de estas cosas, ¿vale? Eso en cuanto a lo que sería SEO, lo que sería ese posicionamiento orgánico, no pagado en el sentido de que no hemos pagado directamente para que eso salga, sino que hemos construido la web, hemos generado el contenido y tal. Luego tenemos la parte de SEM, que es el segundo concepto que vais a escuchar más vinculado a lo que es posicionamiento, ¿vale? Bueno, pues al final en SEM de lo que estamos hablando también son de estrategias también, de líneas de acción, de actividad que podemos hacer para potenciar igualmente la visibilidad de nuestra web, pero en este caso ya no nos importa tanto que sea orgánico o no, sino que aquí estamos haciendo estrategias de publicidad. De hecho, aunque hay un poquito ahí de algunos, hay gente que dice que el SEM es un concepto más amplio que en global el SEO, es decir, que el SEO sería parte del SEM y hay otros expertos que dicen que no, que el SEO es la parte más orgánica, como os he contado, ¿no? Más de preparar mi web, generar los contenidos y que el SEM es publicidad, ¿vale? Bueno, no me importa tanto eso. En este caso sí que es verdad que vamos a enfocarlo más a eso o el concepto que os cuento va más enfocado a la parte de publicidad, pero lo importante es que tengamos clara esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos realmente de SEM y como digo, yo lo que me voy a enfocar es a la parte publicitaria. Estamos hablando de estrategias que vamos a poner en marcha para que nuestra web también aparezca en los resultados de búsqueda, pero principalmente porque estamos haciendo campañas de Google Ads, ¿vale? De publicidad en Google Ads, porque ya digo que estamos hablando de Google. Entonces, son esos resultados publicitarios que vemos cuando hacemos una búsqueda. Si no lo tenéis claro, no os preocupéis porque como ahora vamos a hablar de tipología, os voy a poner ejemplos y voy a explicaros la diferencia entre un tipo de búsqueda y vais a ver esto muchísimo más claro, ¿vale? Pero, ¿qué conceptos me interesa que tengáis en cuenta alrededor del SEM? Bueno, pues como estamos hablando sobre todo de publicidad y de aparecer en esos resultados de búsqueda por esas campañas publicitarias, tenéis que tener claro el concepto de CPC, el de CPM y CPA. ¿Cuáles son las diferencias? Muy sencillo. El concepto de CPC es el coste por clic, ¿vale? Son campañas de publicidad en las que lo que vais a hacer es pagar cada vez que alguien hace clic en vuestro anuncio. Ojo, porque clic no es venta, ¿vale? Y esto parece mentira, pero quiero detenerme un poquito más sobre esto, aunque es un concepto muy sencillo de explicar porque nos encontramos muchas veces con clientes que piensan que básicamente, bueno, si van a tener 100 clics en el anuncio van a vender en el 80% de las veces, ¿vale? Y eso es absolutamente utópico. O sea, pensar que entre un clic en un anuncio, en un resultado que hay en Google y una conversión final y ya nada más y nada menos que una venta, los ratios de conversión son, para que os hagáis una idea, ¿vale? Basado en un estudio, además, enfocado al sector e-commerce, pero, pero, pero bueno, que nos puede servir un poquito de referencia, ¿no? Un ratio de conversión de un e-commerce medio, por así decirlo, está en el 2,19 o 2,19 y no me recuerdo exactamente, ¿vale? Pero por ahí el 2 y poco. Ese es el ratio de conversión. O sea, y eso es el ratio de conversión medio, pero la gran mayoría o muchísimos sitios no llegan ni al 1%. Entonces, ojo con esto, porque a veces nos pasa que nos llegan clientes los que las campañas de publicidad tienen unos costes por clic bastante elevados y claro, ir adelante con eso es comerse el presupuesto en dos días. Porque, imaginaos, Que tenéis, no sé, pensar que al final de una campaña de Google Ads el presupuesto que le destinéis al mes lo va a dividir entre 30 días y eso es un presupuesto diario. Con ese presupuesto diario se van a medir las veces que vuestro anuncio va a aparecer. Por lo tanto, si tenéis, me lo invento, 5 euros diarios para invertir en esa campaña de publicidad, pues evidentemente no es lo mismo que el coste por clic sea de 4 céntimos a que sea de 60. Porque el anuncio se va a costar muchas menos veces. Porque en el momento que a 60 céntimos cada vez que alguien hace clic, pues en una hora se ha fundido el presupuesto diario y en una hora vuestro anuncio deja de aparecer. Muchas veces los clientes luego dicen, no, es que yo busco, busco y no me encuentro. Nunca sale anuncio, nunca sale anuncio. Claro, pues no sale anuncio porque a lo mejor tu presupuesto diario es tan bajito o el coste por clic es tan alto o las dos cosas. Que es que si esto se crece a las 12 de la noche pues a lo mejor a las 1 y media de la mañana pues tu anuncio deja de salir. Con lo cual, cuando tú te buscas a las 9 de la mañana o a las 10 con el cafelito porque no ves nada. Estoy ejemplificando, ¿vale? Exagerando, pero para que entendáis. Entonces, la importancia del coste por clic está en eso, en que el coste por clic hay que verlo muy bien porque en función del presupuesto que tengáis para montar vuestras campañas pues os vaya a quedar en unos pocos clics a cabo el anuncio o os va a dar mucho más de sí, ¿vale? No me voy a meter en mucho más de esto porque ni mi especialidad va tampoco en el tema de la publicidad ni va la cosa de eso. Lo que me importa es que tengáis esa diferencia. En cambio, cuando hablamos de coste por CPM estamos hablando de coste por cada mil impresiones. Ahí lo que hacemos con las campañas de anuncios es que ya no pagáis por el clic, sino por cada mil veces que el anuncio se muestra. Entonces, bueno, pues es una métrica diferente. Se utiliza sobre todo, hombre, pues se suele utilizar más para campañas de visibilidad donde a lo mejor la conversión está en un segundo plano y lo que nos importa es el impacto, el impacto, el que nos vean, el que se vea el anuncio, ¿vale? Se utiliza más por eso. Y luego tenemos los CPAs que son los costes por adquisición. Esas campañas suelen salir más caras, pero ¿por qué? Porque tú al final pagas cada vez que el usuario realiza una conversión. Entonces, en este caso tú ya no estás pagando cuando el usuario hace clic, sino cuando el usuario ha hecho clic, ha entrado en la web y a lo mejor ha rellenado un formulario, ¿vale? Se miden esas adquisiciones, esas conversiones y tú pagas al final por esa conversión, ¿vale? Entonces, bueno, pues son métricas distintas simplemente, ¿vale? Simplemente para que las tengáis en cuenta porque las vais a encontrar, las vais a escuchar hablar para que sepáis cuando os sentéis con un profesional o con quien sea, sepáis, bueno, de qué os está hablando y en función de eso tengáis un poquito más de información y podáis proceder a montar un tipo de campañas u otra. De todas formas, ya os digo que el 90%, bueno, no estoy inventando las cifras como muchas veces cuando hablamos de porcentaje, pero una gran mayoría por lo menos en nuestra experiencia, en la experiencia que yo tengo, ¿vale? De campañas de SEM se montan a CPM o a CPM, o sea, a CTC o a CPM, mayoritariamente a CPC, ¿vale? A coste por clic, eso es la inmensa mayoría. Luego hay casos muy concretos donde sí se trabaja en sectores que se buscan una conversión muy alta y se trabaja otro tipo de métricas o, como digo, campañas más de visibilidad que buscan más el CPM, que buscan más simplemente el impacto. No les importa tanto que la gente haga clic en el anuncio como que el anuncio se vea porque eso ya es al final dejar una huella en la mente del consumidor, ¿vale? Bueno, pues eso hablando de los dos grandes conceptos de SEO SEM, como digo, que son los dos grandes conceptos que engloban al final el posicionamiento. Y claro, ahora os preguntaréis, ¿vale? Y con esto que me cuentan, aunque no hayamos entrado muy al fondo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago en mi empresa? ¿Hago SEO o hago SEM? Y esa es una pregunta errónea, ¿vale? La pregunta no es ¿cuál haces? Si tiras por una vía o tiras por la otra. La pregunta es ¿en qué momento se encuentra tu empresa y en función de tus objetivos tirar, o sea, combinar las dos rabas, pero priorizando una u otra? Me explico. Si tenéis una campaña, si tenéis un producto y se acerca ahora una campaña alta de ventas, ¿vale? Y tenéis vuestra tienda online y queréis lanzar ese producto y evidentemente venderlo y la campaña, como digo, está a la vuelta de la esquina, por ejemplo, el Black Friday, que se nos viene encima, parece una tontería, pero noviembre finalmente está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues si empezáis a planificar todo esto ahora y queréis hacer, o vamos a ponernos que estamos dentro de un mes ya, ¿vale? Que faltan dos semanas para el Black Friday y queréis hacer una campaña para el Black Friday, pues hacer una campaña de SEO dos semanas antes del Black Friday es complicado. ¿Por qué? Porque las estrategias de SEO normalmente se trabajan más a medio o largo plazo porque necesitan tiempo para arrancar, ¿vale? Cuando nosotros estamos preparando nuestra web, estamos publicando, generamos los contenidos, los sacamos. Ahora Google, como digo, tiene que rastrearlo, tiene que desarlo, tiene que posicionar. Eso lleva un tiempo. Al final, el SEO no es de hoy para mañana. Si yo saco un artículo hoy en mi blog, a lo mejor mañana, ni pasado, ni la semana que viene está indexado todavía, ¿vale? Si yo hago, hay ciertos mecanismos para acelerarlo, ¿vale? A través de Google Search Console y tal, pero a veces está tardando mucho. De hecho, últimamente nos está pasando que Google tarda mucho tiempo en indexar un contenido, más de lo que solía tardar antes, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque yo me haya ocurrido un artículo maravilloso, estupendo y de la muerte, a lo mejor es que aunque yo lo publique en el blog hoy, sí, yo lo puedo mover en redes sociales y se lo puedo pasar por email a mis clientes y tal, pero fuera de eso, que es una acción que yo voy a hacer directamente dirigida a un público, el grueso del pulio que nos va a llegar por Google a lo mejor tarda en llegarnos dos semanas porque el artículo no indexa y no posiciona bien todavía hasta dentro de dos semanas. Con lo cual, no tendría sentido que yo por una campaña más o menos inminente desarrollé una estrategia de SEO específica para esa campaña porque no voy a llegar. En cambio, la publicidad empieza a funcionar de hoy para mañana. En el momento en el que tú activas el anuncio, al poco tiempo está ya corriendo a full, ¿vale? y al día siguiente está a tope. Entonces, esos resultados son mucho más inmediatos. ¿Significa que es mejor? No, ni mejor ni peor. Son líneas diferentes según mi objetivo. Entonces, nosotros tenemos que tener muy definida la campaña que queremos hacer y los tiempos que tenemos y los objetivos que queremos conseguir. Como digo, no tendría sentido montar campañas publicitarias, no tendría sentido montar campañas de SEM para algo que queremos conseguir pues a cortísimo plazo. Y también es cierto que con las campañas de publicidad el problema que tenemos es que sí, son inmediatas, pero en el momento que tú dejas de pagar por la publicidad esa campaña desaparece. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo es mucho más rápido pero es mucho más volátil. Entonces, estamos continuamente obligados a mantener un ingreso, un presupuesto publicitario para que la campaña siga porque cuando retiro se acabó. Es cierto, ¿vale? Y esto también es importante que lo sapáis. Es cierto que aunque la publicidad desaparezca como tal y evidentemente pues las visitas que llegaban por ese anuncio, por esos clics o lo que sea, desaparezcan, es cierto que algo queda. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Algo queda porque al final lo bueno que tienen las campañas de publicidad es que nos han generado visitas recurrentes a nuestra web. Es decir, nos han estado generando un tráfico de visitas. Y el tráfico de visitas a nuestra web, sobre todo si luego el usuario se comporta bien, vamos, entendamos, dentro de nuestra web, si pasa tiempo en la web, si visita, si convierte, si tal, ¿vale? Eso es un pozo que a Google le está diciendo que nuestra web es importante. Por lo tanto, aunque se retire la campaña de publicidad y esas visitas hayan dejado de llegar o dejen de llegar a partir de ese momento, todo lo que nos han traído hasta entonces nos ha servido para el SEO, nos ha servido para el posicionamiento. Porque Google habrá tenido en cuenta esas visitas, habrá tenido en cuenta ese comportamiento en nuestra web y habrá dicho, oye, pues este sitio va bien y lo ha ido subiendo. Entonces, aunque perdamos tráfico, evidentemente, y pueda resentirse en algo en nuestras posiciones, algo queda, pero evidentemente la publicidad se corta y se acaban esas visitas. Entonces, como digo, es una balanza, un equilibrio que tenemos que mantener en función de nuestros objetivos, de nuestro presupuesto, por supuesto, y de los tiempos que tenemos y iremos complementando unas con otras. Tenemos clientes que trabajan en el SEO pues de base y eso es un trabajo continuado con un buen blog, con un subartículo y en momentos puntuales hacen campañas de publicitarias para apoyar esos resultados para determinados productos o servicios. tenemos clientes que mantienen las dos cosas, que trabajan con el SEO pues de una manera y las campañas de publicitarias pues a lo mejor mantienen más una campaña más de visibilidad durante todo el tiempo y en momentos puntuales hacen campañas ya de pago por clic o le meten más caña y buscan promover esos productos o servicios y tenemos clientes pues que no hacen nada de publicidad o al contrario no hacen nada de SEO y solo hacen publicidad. el abanico es muy grande pero lo importante es que entendáis que no son enemigos que no os vengan diciendo que a veces nos ha pasado no es que yo tenía la agencia trabajaba con no sé quién claro me decía que hiciera una cosa o la otra pero que bueno a ver pues depende de tu presupuesto si hombre si tienes 50 euros al mes pues evidentemente no te va a dar para hacer las dos cosas pero bueno que tampoco te va a dar para hacer una prácticamente ojo pero que no son enemigos que entendáis las diferencias que entendáis en qué momento sirve más una o sirve más otra y que en función de eso pues vayáis construyendo vuestra estrategia ¿vale? sí que os digo de todas formas y ya con eso termino este apartado y paso a más conceptos que lo lógico es que el SEO de alguna forma lo estéis trabajando continuado es verdad que si no tenéis un blog pues el trabajo de SEO que podéis hacer en vuestra web es más limitado porque al final si la web ya está bien construida con todo ese SEO on page que hemos hablado ¿vale? esa web está bien construida está bien optimizada las secciones están bien hechas con sus buenos títulos con su buen texto adiéndote todas las palabras claro y si todo eso está hecho no tenéis un blog pues es verdad que bueno que poco más podéis hacer ahí sí podéis a lo mejor escribir artículos en blog de terceros e intentar buscar algún enlace por ahí o intentar trabajar enlaces para que apunten a vuestra web de otra manera pero dentro de la web poco más podéis hacer ¿vale? pero si tenéis un blog si tenéis una sección al final de preguntas y respuestas si tenéis algo de ese tipo pues ese trabajo sí que se puede hacer continuado con más o menos fuerza pero continuado ¿vale? entonces es importante también que lo tengáis y al final hombre esa labor que es a medio o largo plazo al final pues teníamos sus frutos cuando está bien hecha ¿vale? conseguir posicionar dos o tres páginas a lo mejor dentro de tu cuenta y primeros resultados pues a lo mejor te asegura un volumen de visitas bastante interesante de todas formas todo esto hay que analizarlo bien con las palabras claves y demás ¿vale? y de hecho bueno pues otro de los conceptos de lo que vamos a hablar y que es imprescindible es ese precisamente ¿no? las palabras claves las keywords ¿qué son las palabras claves? muy sencillo no nos volvamos locos una palabra clave aunque se llame palabra puedan ser palabras ¿vale? pero una palabra clave es lo que entramos en Google o directamente en navegador escribimos y le damos a into para buscar y nos aparece los resultados eso es una palabra clave lo que hemos puesto ¿vale? ya digo puede ser una palabra o puede ser frase porque ya cada vez se buscan se buscan conceptos mucho más largos pero eso es el concepto de keyword de palabras claves ¿vale? claro nosotros buscamos eso buscamos lo que sea y Google nos devuelve el resultado y vemos las páginas que están posicionadas ¿qué es lo que ocurre con las palabras claves? aquí ya digo aquí hay un esto da para mucho de hecho da para tanto que ahora os voy a pasar dos enlaces de hecho los voy a poner ya y así no se me olvide porque lo tengo aquí en el blog de notas da para tanto que tenemos webinars específicamente hablando de esto porque esto es un tema que además a mí me gusta mucho ¿vale? os paso ahí un par de webinars específicamente que hicimos para uno de ellos que es cómo analizar palabras claves y otro concretamente que hicimos aunque hay algunas cosillas que se repiten porque al final hablas de palabras claves pero el otro sobre Kiwi Finder ¿vale? que es una herramienta que yo utilizo mucho que me gusta muchísimo y es una herramienta específica para hacer análisis de palabras claves y para un poquito esto que os cuento aquí ¿vale? ahí tenéis los contenidos para que os podáis profundizar mucho más pero ¿con qué quiero que os quedéis hoy? claro pues con que esa palabra clave al final es que esto no es moco de pavo aquí hay que esto hay que estudiarlo muy bien ¿por qué? porque uno de los errores principales que nos encontramos es que que los clientes están utilizando en su sitio web palabras clave equivocadas ¿por qué? porque muchas veces ellos llaman a su producto a su servicio de una determinada manera y asumen que todo el mundo las llama igual y eso es un error ¿vale? fijaos por poner un ejemplo muy tonto pero a lo mejor tenéis una bueno muy tonto un ejemplo cualquiera tenéis una tienda de deportes ¿vale? y vendéis zapatillas de running ¿vale? que por cierto esta ya sería la primera aquí ya tendríamos la primera por así decirlo duda ¿no? es decir zapatillas de running zapatillas para correr zapatillas de correr zapatillas ¿vale? ¿cuál elegimos? bueno zapatillas de running ya esa previa ya la he hecho yo el estudio ya os lo digo zapatillas de running se busca mucho más que zapatillas de correr o zapatillas para correr pero bueno zapatillas de running decimos ¿vale? pues esa es mi palabra clave bueno sí es tu palabra clave pero eso es una categoría de producto pero es que ahora esto tiene mucha ramificación cuando hacemos un análisis de palabras clave nos damos cuenta de que evidentemente hay muchas búsquedas alrededor de nuestro producto en algunos casos que profundizan más y en otros simplemente que son búsquedas pues relacionadas ¿no? cuando hablamos de palabras clave además tenéis que tener en cuenta que lo vais a escuchar hablar mucho también del concepto de short tail o de cola corta y el long tail o cola larga ¿vale? ¿qué significa eso? muy fácil las palabras short tail son palabras primero que tienen o sea digo palabras pero como digo no es una palabra sino el concepto son conceptos de búsqueda ¿vale? que tienen poquitas palabras por ejemplo zapatillas de running son dos términos ¿vale? pero claro son muy genéricos y como son tan genéricos y abarcan tanto pues suelen generar muchos volúmenes de búsquedas suelen generar más visitas ¿vale? pensad que no es lo mismo pues zapatillas running que zapatillas running decathlon calenji que es una búsqueda mucho más concreta ¿cuál es la diferencia entre las dos? aparte del término en sí pues que zapatillas running como es la palabra genérica va a tener muchas más búsquedas zapatillas running decathlon calenji va a tener muchas menos búsquedas pero las posibilidades de convertir normalmente con las palabras long tail con esas palabras más específicas son mayores porque nos están diciendo una búsqueda o sea pensad que al final cuando alguien busca una zapatilla running puede ser pues como pongo aquí puede ser una zapatilla running de Nike de Puma de Adidas de lo que sea de para mujer para hombre con clavo sin clavo para asfalto para... o sea la búsqueda es mucho más amplia con lo cual muchos de los resultados que pueden aparecer ahí al usuario no le van a servir pero no le van a servir porque él aunque haya escrito zapatillas running realmente está pensando en un modelo muy específico o en un tipo muy específico y dentro de esos resultados de Google se va a ir al que le interesa que a lo mejor no es ni el primero ni el segundo ni el tercero en cambio las búsquedas de long tail de esas palabras más específicas aunque van a tener menos búsquedas lo invento porque no creo que no lo no me acuerdo las cifras pero imaginaos que zapatillas running se busca yo que sé 20.000 veces al mes pues seguramente zapatillas running de Catlon Calengi o mejores zapatillas running de mujer pues a lo mejor se busca 500 veces al mes muchas menos veces pero claro la persona que está buscando eso ya nos adivina cierto comportamiento entonces es mucho más fácil generar la conversión nosotros en nuestros negocios nuestra web nuestra tienda online tenemos que tener en cuenta las dos cosas vamos a tener palabras más genéricas que van a representar categorías modelos categoría más producto modelo más vale marca más perdón marca más producto vale y vamos a tener otro tipo de palabras claves mucho más específicas que nos van a servir nos van a servir mucho más pues para redactar artículos en el blog para redactar secciones de preguntas respuestas dentro de una tienda online a lo mejor para crear un apartado en la ficha de nuestro producto con las preguntas típicas de los usuarios y responder esas preguntas vale ¿por qué? porque son búsquedas como digo más específicas con menor volumen pero si nosotros incorporamos el contenido en nuestra ficha de producto vamos a intentar aparecer en los resultados para esas palabras también con lo cual vamos a copar las dos cosas tanto la palabra genérica que puede ser el nombre del producto o el nombre de la marca o la categoría como la más específica del usuario que se enfoca ya a ese producto más concreto o a esa entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta vale ya digo que los enlaces que os he pasado vais a ver esto también más explicado con ejemplos con capturas de pantalla y tal o sea que os animo a que le echéis un ojo pero lo que me interesa es que tengáis en cuenta eso ¿no? que sí vamos a tener palabras genéricas más short tail y palabras más concretas más específicas más largas ¿vale? que son long tail de hecho y además esta diversificación que os pongo aquí ¿no? que bueno que es que sí de un concepto genérico como puede ser zapatillas de Ryan pues ahora resulta que es que hay gente que busca por marca gente que busca pues por mejores ¿no? típico el mejor zapatilla o comparación de zapatillas eso son búsquedas muy típicas en Google que por lo tanto vais a ver que se genera mucho contenido alrededor de eso vais a ver que hay muchos blogs y muchas páginas que generan contenido alrededor de ese tipo de palabras ¿vale? o por lo que os pongo abajo ¿no? la zapatilla de Ryan de Gatón y fijaos esta derivación todo esto son búsquedas reales ¿eh? que no me lo he inventado yo que es que tú haces el análisis de palabras clave y te das cuenta de que te aparecen muchas de estas búsquedas de hecho no solo esta sino fijaos hasta donde podemos llegar a ejemplo ¿no? ¿cómo elegir zapatillas de Ryan? ¿qué zapatillas de Ryan comprar? ¿cuándo cambiar zapatillas de Ryan? todo esto al final ¿de dónde he obtenido esto? bueno pues con una herramienta como Kiwi Finder ¿vale? en el webinar concreto lo vais a ver que lo explico mucho más detallado tenéis una opción que es darle vuestra palabra clave que puede ser como digo vuestro producto vuestro servicio lo que sea y tenéis una opción que es autocompletar y otra opción que es preguntas esas opciones lo que hacen es coger la palabra clave si le doy autocompletar ¿vale? imaginaos que la palabra clave es eso zapatillas de Ryan ¿no? como en este caso bueno pues fijaos lo que hacéis meterme pues como no sé qué no sé cuánto qué no sé cuánto cuál cuánto son preguntas o autocompletar esa palabra clave con otras búsquedas que el usuario está haciendo también zapatillas de Ryan para mujer zapatillas de Ryan para hombre zapatillas de Ryan para correr en asfalto zapatillas de Ryan entonces ¿qué es lo que está haciendo la herramienta? pues de un término inicial que yo le he dado que sí que lo tenía claro pues lo que está haciendo la herramienta es darme un montón de términos más long tail más específicos con menos búsquedas pero que me van a ayudar a generar contenido que es de lo que se trata entonces volviendo a lo anterior cuando hablamos de eso al final de lo que estamos hablando es de construir alrededor de todo esto de tener nosotros nuestra web nuestra tienda online nuestro blog y generar contenido utilizando este conocimiento que antes no teníamos y sabemos el nombre de nuestro producto nuestra marca de nuestra pero ya está ¿vale? entonces por ahí por ahí van las claves ¿no? ya digo os invito a que profundicéis en los dos enlaces que os he pasado porque vais a ver que esto mucho más resuelto ¿no? aquí al final es para que tengáis una visión general bueno esto en cuanto a palabras clave luego vais a escuchar también otro concepto que es el de Search Engine Results Page ¿vale? que son las SERP muy sencillo pero como lo vais a escuchar mucho y vais a hablar las SERP las SERP las SERP ¿qué son las SERP? bueno pues las SERP son las páginas de resultados de Google te acabo es decir cuando hacéis esa búsqueda por esa palabra clave me pregunto ¿la clave se llama? no ¿la clave se llama? uy finder pausa lo pongo en el chat finder ahí lo tenéis las SERP son páginas de resultados simplemente hacéis una búsqueda en Google y lo que veis eso son las SERP ¿vale? son las páginas de resultados de Google os pongo este concepto muy simple no tiene mayor explicación o sea no tiene más historia simplemente porque vais a escuchar hablar de las SERP las SERP bueno pues que sepáis que son las SERP los resultados ¿vale? no tiene mayor historia luego os habla también mucho del link building lo he hablado antes cuando os he dicho hablando del SEO Off Page os he dicho la mayor parte del SEO Off Page al final a que está enfocado a construir enlaces a conseguir que la gente nos enlace hacia la web que otras páginas de nuestro sector o de temáticas relacionadas y tal que nos pongan un enlace apuntando a la nuestra bien a un contenido a un blog a lo que sea claro tiene que haber un interés o sea ¿por qué nos van a enlazar? pues normalmente ¿qué es lo que solemos trabajar aquí? contenidos de calidad una de las formas de conseguir enlaces en nuestra web es tener un buen blog sacar buenos contenidos guías, tutoriales infografías lo que sea y al final claro o bien porque lo estamos moviendo por redes o bien porque al final vamos a ver los resultados de búsqueda la gente nos enlaza de hecho es lo más natural por así decirlo ¿no? hay otras formas de construir técnicas de enlace o sea construir enlaces perdón y al fin y al cabo aquí se engloba todo o sea cualquier estrategia que nosotros pongamos en marcha para conseguir que un sitio nos enlace de una forma o de otra cuando digo un sitio nos enlace no significa que necesariamente sea el sitio por su por que ellos nos enlazan sino porque imaginaos por ejemplo un directorio nos hemos metido hemos creado una ficha hacia nuestra web y estamos enlazándonos ¿vale? no nos enlaza el sitio en sí nos hemos metido nosotros hemos creado la ficha y hemos puesto el enlace ¿vale? eso evidentemente también entra lo que pasa es que lo ideal es que sean como digo pues páginas que estén muy bien posicionadas también incluso por encima nuestra y que sean de contenido relacionado ojo con intentar hacer estrategias de link building donde al final lo que busquemos sea la cantidad por encima de la calidad y no empecemos a meter enlaces en sitios pues perdón por la expresión pero en sitios de mierda que en verdad no aporta nada que no tienen nada que ver con nuestra temática y colamos los enlaces por ahí Google eso no lo va a tener en cuenta o sea es más si empieza a localizar si empieza Google a darse cuenta de que hay muchos enlaces que apuntan a nuestra web que no tienen nada que ver con nuestro sector que además son páginas de dudosa calidad y tal y cual podemos incluso buscarnos una penalización ¿vale? no os voy a asustar con esto porque esto pasaría solamente si tuvierais muchos enlaces apuntando por lo tanto que si tenéis tres enlaces que os apuntan de una web rusa de no sé qué que no sabéis ni de dónde ha venido no os preocupéis pero si tenéis 1500 enlaces apuntando desde web rusa y china a vuestra web ojo porque ahí puede haber algo raro ¿vale? pero me pilláis me pilláis por dónde voy ¿no? entonces ¿qué ocurre con el lean building? como digo bueno pues que que al final se trata de poner en marcha pues pues estrategias que tengan sentido al final ¿qué significa que tengan sentido? pues como os decía ¿no? que sean webs o sea páginas que tienen el sector que tienen vinculación con nuestro sector ¿vale? si yo tengo una tienda de deportes pues páginas pues eso que hablen pues de contenidos de deportes al final ¿no? otras tiendas blogs lo que sea ¿no? que sean además webs que sean dominios que sean de relevancia ¿qué significa que sean de relevancia para web? pues por ejemplo que sean dominios que llevan mucho tiempo que sean de instituciones ¿vale? que sean de páginas de empresas ya de empresas reconocidas de periódicos ¿vale? de medios de comunicación ¿no? que ayuda también que sean de evidentemente que sean páginas que tienen un tráfico alto y que sea de calidad como os decía si os metéis en un directorio ruso de no sé dónde y os están enlazando desde ahí pues no os va a servir de nada porque para Google eso no tiene ningún valor ahora si os enlaza un periódico si os enlaza una administración pública si os enlaza una empresa gorda dice Google pues de esta gente que yo sé que son un dominio de calidad que son una página que tiene su tiempo que tiene buenos contenidos que es una página fiable y está enlazando hasta otra pues esta debe ser importante pues la voy a subir un poquito simplificando mucho ¿vale? y además también es importante y esto lo digo porque hay gente que quiere hacer como siempre sus trampillas ¿no? tienen que ser páginas o tienen que ser dominios que no estén desapareciendo continuamente digo esto porque nos ha pasado ¿no? nos llegan clientes que nos dicen oye pues ¿qué te parece si compramos 20 dominios montamos ahí una landing así rápida que eso se hace simplemente con el propio editor del dominio y ponemos un enlace apuntando a nuestra web y así de primera dice uy genialidad ¿no? ¿cómo no se me ha ocurrido antes? pues por tanto no se me ha ocurrido antes ¿vale? evidentemente Google tiene en cuenta eso y además pensar que es ridículo porque cuando tú compras un dominio nuevo ese dominio para Google no tiene ninguna relevancia porque es un dominio nuevo no lo conoce no tiene contenido no ha asistido no tiene nada es una página en blanco y entonces una página en blanco que vamos a simplemente crear cuatro cosas y vamos a poner un enlace apuntando a nuestra es que esa página va a ser menos importante que la nuestra con lo cual ¿qué nos va a aportar si esa web está por debajo? es lo que os decía si la web desde la que yo busco el enlace está por debajo de la mía a mí aquí no me da nada yo tengo que buscar gente que esté por encima mía que me enlace a mí porque es lo que le está diciendo a Google oye esta gente que para mí son importantes están enlazando a esta otra gente ¿por qué será? pues debe ser buena ¿vale? esa es la idea entonces no sirve para nada comprar dominio que sí que te cuesta 5 euros 6 euros 12 euros el dominio te compras 20 le pones 20 enlaces y listo no funciona para nada de hecho te puedes encontrar con un problema de penalización en un momento dado si os pasáis ¿vale? vuelvo a lo mismo que tienes un dominio que era antes de tu empresa y ya no funciona y dices pues bueno si lo haces con 1 o 2 no te va a pasar nada lo que pasa es que sencillamente no te va a dar relevancia ¿vale? no te va a servir entonces no vale que sea una página que está porque además claro lo que hace la gente es que lo compra le pone enlaces y el año que viene ya no lo renueva se borra el dominio y se borra el enlace olvidados de eso ¿vale? estirar el dinero aunque sea poco estirarlo ¿vale? ¿qué es lo que solemos hacer? ¿qué es lo que sí suele funcionar? bueno pues algunos ejemplos que os pongo aquí ¿no? pues eso en comentarios desde otros blogs o desde el foro ¿vale? que puedan tener claro que tengan relevancia es decir si es un foro volviendo por ejemplo de los de la pérdida deportiva si es un foro que habla de zapatos de deportes de ropas deportivas de tecnología vinculada con el deporte y ahí pues oye yo participo en una conversación y pongo un enlace claro que no sea spam que no sea simplemente aquí está mi zapatilla no sino que yo estoy participando en ese foro estoy aportando un contenido y puedo colocar a lo mejor enlace que apunta a un artículo que yo tengo en mi blog que es un artículo que habla de este tema que analiza eso tiene valor entonces nos va a servir si lo que hago es directamente meterme para poner o sea en la primera conversación que hay me abro un usuario pongo un mensaje y pongo el enlace pues a los dos minutos el administrador del foro lo ha borrado ¿vale? con los comentarios en blog lo mismo o sea tiene que tener un sentido y tiene que tener una calidad por detrás ¿vale? funcionan también bueno pues esos agregadores de noticias ¿vale? que por ejemplo de servicio de notas de prensa en un momento dado no es que tenga una gran calidad pero bueno ¿vale? medio de comunicación no me detengo tampoco simplemente por daros algunas ideas pero al final la idea o sea el concepto principal es ese tenemos que construir o facilitar que nos enlacen en nuestra web ¿vale? y eso lo hacemos alrededor de este link building siguiente concepto para ir pasando ya el de presupuesto de rastreo ¿vale? este es un concepto que puede parecer complejo pero que quizás este lo oigáis menos pero a mí me parece importante ¿vale? puede parecer complejo pero en verdad no lo es para nada ¿vale? el presupuesto de rastreo al final es una especie una métrica por así decirlo que la mediríamos en función del tiempo que Google que el bot que está visitando nuestra web le va a dedicar a nuestra web ¿vale? es decir el tiempo que ese bot va a llegar a nuestra web se va a llevar a ir visitando una página visitando otra pasando de un sitio a otro y luego se va a ir y ya no va a volver hasta pues yo que sé la semana que viene X días cuando sea dentro de tres días lo que sea depende del sitio ¿vale? ¿por qué es importante este concepto? porque nosotros lo que tenemos es que optimizar nuestra web para que el tiempo que pasa el rastreador que pasa el bot dentro de nuestra web sea lo más eficiente posible es decir que el bot pierda no pierda no pierda tiempo en encontrarse errores en visitar páginas que no tienen nada ¿vale? sino que directamente cuando entre todo lo que haga tenga una finalidad positiva para nuestro sitio y nos ayude a posicionar esto no es un concepto que nosotros podamos a ver ¿cómo lo digo? que podamos manejar o sea no es algo que nosotros podamos hacer directamente para que Google pase más tiempo pase menos tiempo ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer para optimizar este presupuesto de rastreo? tener un web lo más limpio posible que sea rápida en cargar que no haya errores de enlaces rotos que haya contenido nuevo cuando lo visita ¿vale? eso es lo que realmente podemos hacer para optimizar ese presupuesto bueno eso yo tengo muchas más cosas que no me voy a meter ¿no? pero para que tengáis la idea clara si mi web es súper lenta en cargada claro para el bot se va a encontrar eso pensar que el bot al final lo que hace es una visita digamos como si fuera un usuario con lo cual si la web tarda 20 segundos en cargada el bot se va a pasar 20 segundos esperando que la página se cargue por lo tanto imaginaos ¿no? si tiene 30 segundos por poner un ejemplo ¿vale? si tiene 30 segundos para pasar en nuestra web y 15 se los pasa esperando que se carga una página pues le va a tener una visita a esa página y a lo mejor uno o dos más que vengan después pero después se va a ir entonces claro si mi web es así y en un segundo y medio está cargada la página pues a lo mejor le da tiempo a visitar 10 páginas dentro de nuestra web con lo cual rastrea mucho rastrea mucho más de nuestra web y con lo cual tiene mucha más información sobre nuestros contenidos ¿qué es lo que ocurre aquí? que como digo esto no lo manejamos nosotros ¿qué es lo que os vais a encontrar? pues os vais a encontrar con que hay páginas que tienen muchísima actividad por ejemplo medios de comunicación donde los vos están pasando diariamente continuamente ¿por qué? porque Google Google al final dimensiona el tamaño de las páginas y dimensiona su frecuencia de actualización y sabe que un medio de comunicación está continuamente actualizado con lo cual el bot está todo el tiempo ahí pero una página imaginaos una empresa pequeñita que tiene la sección de quienes somos el contacto y ¿qué hacemos? y ya está que a lo mejor nos actualiza desde hace 10 años pues Google claro ¿qué pasa? que si el bot ha entrado al principio imaginaos me lo estoy inventando pero no me importa porque no me quiero poner técnico lo que quiero es que entendáis la idea imaginaos que al principio cuando publicamos nuestra web pasaba cada semana pasaba una semana rastreado pasaba la siguiente rastreado llega un momento en que la web la rastreada entera ahora seguía pasando y veía que no había nada nuevo ¿qué iba haciendo Google con el tiempo? ampliar ese lapso de tiempo y dice bueno pues si en dos semanas no ha actualizado pues ahora vengo una vez al mes vengo una vez al mes y vengo no hay nada vengo otra vez no hay nada no hay nada pues ahora vengo cada dos meses cada tres cada cuatro lo que quiero es la idea ya digo entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tener nuestra página muy optimizada para que sea rápida para que sea ágil para que el blog cada vez que venga vea todo lo que pueda y de esa forma nuestro presupuesto se optimizará mucho más nos rastreará mucho más y por tanto nos ayudará a indexar de manera más rápida ¿vale? del cross-bally de todas formas ya digo quiero que os quedéis con la idea no es un concepto tampoco en el que quiera entrar muy a nivel técnico porque no se trata de eso ¿vale? pero al final lo que me importa de aquí es que tengáis en mente que la relevancia de que nuestro sitio web de nuestra tienda online sea rápida sea tenga un buen diseño responsive tenga contenido bien adaptado no tenga errores 404 o no tenga errores de enlaces que te dice que te va a llevar a esta página pero en vez de la lista está mal puesto en vez de llevar a esta te lleva a esta otra porque eso confunde al blog el blog piensa que se vaya al quienes somos y resulta que acaba en contacto dice que ha pasado aquí eso al final es un error ¿vale? dentro de la web y el bot lo detecta entonces eso es lo importante si hacemos las cosas bien en ese punto el presupuesto se va a optimizar solo por tanto el bot va a estar el tiempo que tiene que estar le va a dar tiempo a ver lo que tiene que ver y nos va a ayudar a indexar mejor más rápido y a posicionar mejor ¿vale? esa es la idea con la que quiero que os quedéis pero bueno como podéis escuchar Crawl Ball o por ejemplo Torrasteo que sepáis por lo menos de que va la película ¿vale? y el último concepto ya pasamos a ver el resto de parte del blog del contenido de hoy es el de Pogo Sticking ¿vale? este es un concepto que puede parecer un poquito así de broma ¿vale? pero que también tiene mucha relevancia y lo vais a escuchar mucho ¿el Pogo Sticking qué es? pues es muy fácil cuando alguien hace una búsqueda en Google con una palabra clave pincha en un resultado y tal como entra la web al segundo vídeo coge y se va vuelve a tener navegado y se va otro resultado ¿vale? ¿qué pasa ahí? esto pensad lo habéis hecho mil veces os ha pasado seguro habéis hecho una búsqueda en Google habéis pinchado bien en publicidad bien en un resultado orgánico habéis entrado a la web y habéis dicho esto no es lo que yo quería y te os vais entonces claro ¿qué ocurre ahí? pues eso que esto no es lo que yo quería entonces si ¿por qué esto no es lo que yo quería? si yo he hecho una búsqueda ¿vale? por un término determinado me aparece un resultado que me está dando Google y cuando entro veo que no tiene nada que ver y lo veo rápidamente o sea no es que me lleve 20 segundos no, no ah pues no no, no es que lo veo al segundo y medio y me voy ¿vale? ¿qué es lo que está pasando aquí? pues lo que está pasando aquí es que le estamos diciendo a Google y Google está interpretando que ese resultado que está mostrando cuando alguien busca por la palabra clave lo que sea no concuerda bien realmente con la búsqueda entonces lo que le va a ocurrir a esa web es que si eso se repite y se repite varias veces va a bajar ese resultado Google va a decir esto está mal este resultado de búsqueda que he puesto aquí el primero el segundo el tercero realmente no está algo está haciendo mal y no está mostrando el contenido que el usuario quiere porque claro el usuario llega y se va llega y se va llega y se va y esto se repite se repite ¿qué es lo que va a hacer? bajarlo en las búsquedas con lo cual ojo porque también nos ha pasado también con ciertos y ciertas iluminados que nos llegan de ah bueno pues entonces voy a crear esta página pongo esta palabra clave que tiene muchas búsquedas y yo la pongo ahí para salir que salga a mi web pero si no tiene nada que ver es ridículo porque el usuario se va a ir al segundo entonces esa métrica de un segundo o segundo y medio de página de estancia en página ¿vale? lo que va a hacer es penalizarla ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ver nuestras métricas tenéis que meteros en Google Analytics tenéis que analizar los tiempos que el usuario está pasando en vuestra web y en vuestras páginas y tenéis que detectar si hay alguna página a la que le ocurra algo parecido a esto pongo un ejemplo muy fácil de entender tenéis un artículo de un blog ¿vale? y ese artículo tiene 1500 palabras 2000 palabras sabéis que es un artículo de blog que hombre que necesita leerse pues un minuto y medio dos minutos no lo sé ¿vale? pero por ahí claro si vosotros miráis las métricas de Analytics y veis que cuando la gente llega a ese artículo de blog pasa un segundo o un segundo y medio y se va es evidente que no se lo está leyendo pero no es que no se esté leyendo el artículo es que no se ha leído casi es que ha salido el título y se acabó y ha visto la foto de cabecera y no ha hecho nada más entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando? porque puede ser que el titular puede ser engañoso que el titular no guste que la foto no guste que realmente esté apareciendo por búsquedas en Google para una palabra clave que no tiene una relevancia o que no está bien conectada ¿vale? esto ocurre muchas veces con lo que llamamos los contenidos del clickbait esto lo veréis ¿sabéis lo que es el clickbait? seguro que sí o si no os lo cuento rápido el clickbait ya tenemos otro concepto el clickbait es pues esos resultados que vais a ver sobre todo muy fácil una forma muy fácil de ver los es meteros en cualquier periódico ¿vale? bajar en la noticia que sea abajo de la noticia y veis el bloque que suele salir de piezas ahí que suelen salir 4 o 5 fotos así con títulos muy raros de plan los jubilados de no sé dónde están flipando con este audífono o yo que sé no sé me empiezo a ganar a trabajar desde casa y ahora se ha comprado una mansión cosas títulos de ese tipo con fotos ahí súper raros eso es lo que está haciendo es buscar que hagas click y te metas en la noticia en la noticia en el contenido muchas veces cuando llega el contenido es que no tiene ni siquiera nada que ver ni el título ni la foto ni nada con lo que ponía antes con lo cual ¿qué pasa? que pinche y te vas ¿vale? pues eso es lo que eso es súper aplicado a un resultado de búsqueda entonces ya digo ¿qué valor tiene aquí el concepto? ¿por qué os lo traigo? para que os metáis luego en Analytics o en la herramienta que estéis utilizando para hacer mediciones en vuestra web y veáis los tiempos que el usuario está pasando en vuestras páginas ¿vale? y analicéis si tiene sentido ese tiempo o si no tiene sentido ¿vale? si veis que son tiempos muy 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 cortos pues podéis tener un riesgo de que esté pasando algo como esto y si es si eso está pasando en una página que actualmente aparece en buena posición en los resultados de Google de Google los resultados de búsqueda pues ojo porque os podéis encontrar con que baje resultados por eso porque la gente por el motivo que sea ¿vale? está haciendo una búsqueda está encontrando vuestros resultados ha pinchado entra y tal como entra dice esto no es y se va ¿vale? espero que haya quedado claro si no pues me preguntáis por aquí y lo intentamos aclarar después os paso algún contenido lo que haga falta bueno pues eso en cuanto al concepto ¿vale? en cuanto al concepto en fin que ya veis que podríamos seguir hablando de conceptos todo el webinar pero tampoco se trata de eso vamos a intentar aterrizar un poquito en el tema de los resultados ya os he hablado de SEO de SEM entonces bueno simplemente por traeros algunas capturas y entender la diferencia ¿vale? ya digo hemos hablado de SEM hemos hablado de SEM de publicidad y tal bueno fijaos si hago una búsqueda cualquiera y volviendo con el ejemplo de lo de zapatillas de running y tal bueno pues aquí nos estamos encontrando dos bloques de búsqueda distintos si os fijáis a la izquierda ¿vale? lo que tengo señalado así en rosita sería resultados de SEO serían resultados orgánicos ahí no hay publicidad ¿vale? ahí si os fijáis arriba los resultados de arriba que normalmente son publicidad en este caso no hay publicidad son todos resultados orgánicos que aparecen pues por ese trabajo de SEO que hayamos podido hacer y a la derecha lo que tenemos son pues anuncios de SEM esto sería parte del SEM y en este caso concreto son campañas de shopping ¿vale? un tipo de publicidad específica que podemos hacer donde podemos meter la imagen del producto y detrás ¿vale? son dos resultados como digo distintos logrados con técnicas diferentes por un lado hemos trabajado ese posicionamiento orgánico y por otro lado hemos trabajado con una campaña de publicidad en formato shopping ¿vale? aquí tenemos también tres ejemplos o sea tres tipologías distintas los resultados de arriba vuelven a ser shopping ¿vale? de nuevo ese formato específico nos permite insertar la imagen de esa manera directamente con la review con el precio con tal ¿vale? el siguiente bloque donde tenemos tres resultados son resultados de search eso también es SEM es decir en este caso tanto el primer bloque naranjita con el verde serían resultados de SEM generados por publicidad y ya la parte azul esos dos resultados que salen más abajo ¿vale? son resultados de SEO fijaos ¿vale? importante también fijaos en ciertos sectores como este sobre todo muy enfocado evidentemente a productos fijaos la relevancia que tienen o mejor dicho el espacio que ocupan los resultados de publicidad o sea fijaos hasta donde cae relegada el resultado orgánico entonces por eso os decía antes cuando hablaba de SEO en esa balanza que es que no hay una o sea es medir depende de vuestro sector de lo que queréis conseguir pero es que claro hay determinados sectores donde la publicidad ocupa muchísimo espacio entonces claro se lleva la vista al final se lleva visitas como es lógico porque si el usuario está buscando un producto para comprarlo pues tiene sentido que termine saltando por un anuncio directamente al producto ¿vale? entonces esto es importante también tenerlo en cuenta esto también que es lo que ocurre esto no siempre es así no significa que siempre que busquéis como en este caso ¿no? zapatillas, running, baratas no significa que siempre exactamente te vayan a salir así los resultados eso cambia depende de montones de cosas depende de vuestra localización depende de también depende del anuncio en un momento dado pues los que estén haciendo esa campaña de anuncios si tienen más presupuesto o tienen menos presupuesto depende de muchos factores ¿vale? las búsquedas de Google ya no son iguales para todo el mundo pero oye tenéis que saber ¿vale? que están que están que están ahí esas tipologías y tenemos que entenderlos dependiendo del sector ¿vale? otro bloque diferente otro bloque uy me he saltado una perdón no va bien otro búsqueda completamente diferente pero para que veáis también bloque en este caso fijaos la parte de arriba a la derecha en este caso pues si buscáis por ejemplo un curso de Java ¿no? pues la parte de arriba a la derecha en aranjita es un bloque de cuatro anuncios perdón de tres anuncios ¿vale? esto también es search también es sem también es publicidad ¿vale? pero además fijaos porque es que resulta que el primer anuncio además tiene un formato específico que fijaos todo lo que ocupa no sé si lo veis bien no sé si veis el cursor cuando hago cuando hago pero puedo hacer zoom creo que el zoom si lo veis ¿no? ¿veis cuando hago zoom? creo que sí ¿no? ¿lo podéis confirmar por el chat? ¿cuándo hago el zoom? a ver dale zoom sí ahora se ve tiene ya hecho sí, sí tiene ya hecho el zoom sí, sí, sí se ve perfecto genial vale bueno pues fijaos que este anuncio de aquí de arriba pues es un anuncio bastante que ocupa bastante espacio ¿vale? bueno porque tiene metido una serie de extensiones y demás no me voy a detener en eso pero lo que quiero al final que os quedéis aquí es que fijaos la cantidad de espacio que ocupa ese anuncio ¿vale? entonces fijaos lo que ocupa al final ese bloque naranja de ese los resultados de ese ahí se quedan vamos hay más resultados de ese ojo ¿eh? vale que esto no es la captura de toda la página completa pero es la captura de scroll o sea este es el scroll que me sale a mí en pantalla en este caso de 27 pulgadas ¿vale? cuando te abajo y eso es lo que veo o sea en primer vistazo eso es lo que veo ¿vale? y a la derecha lo que tenemos es el perfil de empresa este es el anterior Google Business ¿vale? si os acordáis de bueno si os acordáis todos utilizaréis si tenéis un local físico tenéis una tienda o un negocio físico seguro que utilizáis Google Business y aparece bueno pues eso es otro resultado que se va más enfocado a posicionamiento local a SEO local y tenéis que abriros la ficha de empresa o bien que Google haya detectado y te lo abre automáticamente pero claro no la estáis optimizando entonces lo suyo es abrirse no optimizar ¿vale? son resultados de nuevo distintos en el caso de la derecha estaríamos hablando más de una acción de SEO local porque claro esto si no estás en la localidad en la que no te aparece ¿no? más resultados más tipos de resultados en este caso fijaos lo que vemos arriba del todo es lo que llamamos la posición cero ¿vale? esto es una cosa que lleva menos bueno lleva menos tiempo evidentemente que la parte de publicidad y de SEO y tal y es por así decirlo es un resultado de SEO un resultado orgánico que aparece como destacado ahí arriba más tiene la particularidad de que no es simplemente el resultado del título del título de la página el enlace y la pequeña descripción sino que es como normalmente es un resultado que suele hacer una respuesta al usuario es decir suelen aparecer este tipo de resultados cuando hacemos búsquedas por palabras claves que preguntan algo por ejemplo aquí ¿qué es el salario bruto? ¿vale? la búsqueda bueno pues te aparece fijaos en ese en ese resultado ¿no? que te dice el salario bruto es el dinero que recibe un trabajador es decir lo que está cogiendo Google aquí ojo lo que está haciendo Google aquí es no solamente está mostrando la página ¿vale? el enlace sino que se ha ido a esa página concreta y ha cogido un fragmento de texto de esa página que Google entiende que responde a esta búsqueda que ha hecho el usuario ¿vale? entonces diréis ¿vale? ¿y cómo salgo aquí? bueno pues ahí está la gran pregunta salir aquí no es igual que en cualquier resultado al final no se puede garantizar ¿cómo intentamos aparecer en este tipo de búsqueda? bueno pues lo que intentamos es generar contenidos que sabemos que responden a preguntas del usuario y que Google puede llegar a coger como ese fragmento enriquecido es decir si yo al final dentro de mi artículo por ejemplo hablando aquí de salario bruto ¿vale? si yo sé que hay una búsqueda una palabra clave recurrente que tiene mucho volumen que es ¿qué es el salario bruto? pues me preocuparé dentro de mi artículo de tener un apartado con un titulito que pone ¿qué es el salario bruto? y una descripción muy rápida ¿vale? debajo de ese título para que Google en algún momento sea capaz de interpretarlo y yo tenga opciones de aparecer ahí ¿vale? no se consigue como ya digo directamente diciendo ah pues esto ya está preparado para que salga y no tenemos que construir nuestro contenido para que aparezca en esas posiciones hay distintos tipos de posiciones yo os he puesto aquí esta ¿vale? que al final es un resumen un extracto de la página pero también os podéis encontrar en algunos casos con listas de elementos ¿vale? también aparecen tipo tablas en algunos casos también podéis encontraros ¿vale? o sea hay distintos tipos de resultados ¿no? debajo de eso lo que nos encontramos es lo que llamamos el PAA que es el People Also Ask es decir son preguntas por así decirlo diría como un FA como un pregunta-respuesta ¿vale? como las preguntas frecuentes que suele hacer el usuario las respuestas que le podemos darle lo mismo es un contenido enriquecido ¿vale? que va a aparecer ahí porque Google está detectando unas páginas que responden bien a ciertas preguntas en este caso por ejemplo ¿qué es el salario bruto? ¿cómo se calcula el salario bruto? ¿cuál es la diferencia del neto y bruto? si yo pinchar aquí en los desplegables y esto lo vais a encontrar mucho en las búsquedas se me desplegaría un pequeño texto con el enlace a esa página entonces de nuevo ¿cómo podemos conseguir salir aquí? pues preparando bien nuestros artículos por eso tiene mucho sentido y aquí ya meto y no quiero tampoco derivar mucho pero por eso tiene mucho sentido que en los blogs trabajemos artículos bastante de completos no de en subcompletos ¿vale? que funcione mucho con ese formato pregunta-respuesta es decir un artículo a lo mejor de mil palabras que yo no simplemente suelto las mil palabras y ya está sino que lo divido en piezas y eso en epígrafe y cada uno de sus epígrafes tiene su titulito ¿qué es el salario bruto? ¿cómo puedes calcular el salario bruto? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué? porque es que el usuario busca así buscamos así cuando nos metemos en Google entonces como Google además eso lo ha detectado y sabe que el usuario busca así ¿qué está haciendo? está poniendo en marcha nuevos tipos de resultados ¿vale? para responder a esa a esa tipología de búsqueda ¿vale? esa es un poquito la idea ya digo no es preparar el sitio ya va a salir así no es preparar el contenido intentando que Google en un momento dado si vamos teniendo relevancia nos pueda mostrar aquí porque claro aquí tenemos más este resultado se lleva un montón de visitas ¿vale? porque es que no solamente proporciona el enlace sino que es que ya le está dando la respuesta si el usuario este textito que aparece aquí le responde lo que busca seguramente va a pinchar y va a profundizar ¿vale? entonces tiene muchísimo valor ¿vale? entonces en estos casos bueno todos son resultados de SEO ¿vale? y luego aquí abajo en la parte azul pues serían los resultados orgánicos normales por así decir ¿vale? y luego fijaos ya simplemente un poquito como curiosidad o sea lo que está haciendo Google con esto cuando muestra esos fragmentos enriquecidos como lo que os he mostrado de las preguntas y de la posición cero en el fondo Google lo que está haciendo es adelantarse o sea no adelantarse sino intentar responder esa necesidad del usuario de la manera más rápida posible es decir lo que está intentando con esos fragmentos que acabamos de ver es que a lo mejor el usuario en ciertos momentos ni siquiera necesita entrar en la web ¿por qué? porque a lo mejor y esto nos pasa mucho seguro que os ha ocurrido que a veces buscamos cosas en plan para una necesidad muy rápida bueno pues lo que hace es leemos eso ya sabemos lo que significa es que a lo mejor no tenemos ni que entrar ¿vale? fijaos hasta donde llega la curiosidad que en algunos casos no sé si lo estáis dando cuenta pero en la propia autocompletar de Google cuando empezáis a escribir en Google ya a veces detecta la pregunta que vas a hacer y ya te muestra hasta la respuesta o sea ¿vale? esto no me parece no aparece en todo tipo de búsquedas pero en algunas ¿vale? por ejemplo ¿cuál es la capital D? y automáticamente según las sugeridas de Google pues será que la capital de Italia es la que más se busca cuando alguien se mete en Google y busca cuál es la capital D será que entiendo que debe ser que Italia es lo que más buscamos y por tanto te muestra directamente la respuesta ¿vale? como curiosidad hacia dónde va un poquito también todo esto de anticiparnos y de mostrarle al usuario la respuesta lo más rápido posible ¿vale? bueno eso en cuanto a tipos de resultados ¿vale? para que tuvieras un poquito clara esa diferencia entre unos y otros entonces llegados a este punto como os decía ¿cómo finalizamos? bueno pues simplemente con cinco preguntitas que lo que quiero hacer con ellas es ayudaros a hacer esa planificación inicial hacer ese análisis análisis inicial de posicionamiento decir vale yo quiero que mi sitio posicione lo mejor posible por SEO por SEM por la estrategia que sea pero ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar ahí? ¿vale? pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es cómo os están llegando por dónde os están llegando las visitas a vuestra web si ya tenéis vuestra web vuestra tienda online vuestro blog tenéis que analizar a través de dónde os están llegando las visitas ¿por qué? porque ahí vais a ver muchas cosas vais a ver ese tráfico bueno vais a ver por supuesto el volumen de tráfico que tenéis pero también vais a poder decir ¿vale? ¿por qué estoy recibiendo más tráfico por aquí o por aquí si yo a lo mejor no estoy haciendo nada en concreto ¿vale? ¿por dónde está llegando? bueno pues eso tenéis que analizar todo esto yo hago siempre mucho valor y pongo mucho en valor la fase de análisis la fase de estrategia de entender cómo funcionan las cosas y por qué más que el hecho de empezar a construir o empezar a hacer porque si no entendemos todo lo previo si no entendemos bien cuáles son esas visitas por qué nos están llegando por dónde nos están llegando cómo se comportan si no entendemos eso no vamos a poder poner más estrategias adecuadas entonces lo primero es cómo llegan esas visitas por dónde nos están entrando ¿vale? para eso tenéis vuestro Google Analytics tenéis Search Console tenéis distintas herramientas que podéis utilizar la típica Google Analytics pues es muy fácil porque os vais simplemente al tráfico de adquisición a los canales y aquí os está diciendo bueno pues que tenéis un tráfico orgánico de tal un tráfico directo pagado social os está dando las fuentes de tráfico y os está diciendo cuál es el que tiene más visitas entonces claro oye pues vale el tráfico orgánico por qué más tiene pero mira el de pago también me llegan tantas pues puedo ya aquí te está diciendo por lo mejor me interesa potenciar más el tráfico publicitario o las redes sociales a lo mejor no funcionan como quiero para traerme tráfico bueno pues voy a derivar la estrategia quizás más a visibilidad esto nos da información ¿vale? no significa que viendo este cuadro ya tengáis todo claro pero lo primero es esto porque si no tenemos esto claro luego lo demás como lo potenciamos ¿vale? no solo quedaros en analíticos como digo Search Console por ejemplo también os va a dar os va a dar métricas por ejemplo pues para empezar si os metéis en Search Console ¿vale? una de las cosas que vais a poder ver vais a poder ver son las consultas principales que os están llevando tráfico a la web entonces bueno pues vais a ver una serie de palabras claves y los clics que la gente está haciendo y las impresiones que generáis y por tanto pues usted está dando información de lo que tenéis en marcha vais a ver qué consultas son las principales para llevaros tráfico ¿vale? y no solo eso sino que además también pues os va a dar las páginas que están recibiendo más visitas con lo cual lo mismo vais a poder ver qué páginas dentro de vuestro cuando hablo de páginas dentro de una web pensar que además si tenéis un blog pues incluyo también las entradas ¿no? o sea que entradas por ejemplo si tenéis un blog y tenéis mucho contenido ¿cuáles funcionan mejor? ¿por qué os sirve eso? bueno pues para muchísimas cosas os sirve para generar contenido relacionado os sirve para optimizar ese contenido y actualizarlo ponerlo más al día meterle más contenido todavía para que siga funcionando mejor puede servir para muchas cosas ¿vale? pero todo este análisis es necesario para que nosotros luego podamos construir la estrategia que mejor nos venga ¿vale? entonces este punto fundamental segundo punto importante también ¿cómo busca el usuario? ya hemos hablado de las palabras claves ese análisis de palabras claves es fundamental ¿vale? guardar de verdad esos dos enlaces que os he puesto y si tenéis ocasión echarle un ojo a esos contenidos porque hablamos más en profundidad y al final es que si yo no tengo clave las palabras claves están relacionadas con mi marca con mi producto y con mi servicio ¿cómo voy a construir mi web? es decir si yo no sé realmente si entre dos o tres sinónimos que pueda haber por una categoría de producto por una marca por una marca no ¿vale? pero por productos determinados por servicios por temática puede haber términos muy relacionados es que importa que el usuario use uno o use otro distinto yo tengo que entender eso por hacer un análisis muy simple muy simple relacionado con zapatillas deportivas fijaos ¿vale? que cuando pusimos antes el ejemplo bueno pues que no es lo mismo que yo utilice zapatillas deportivas zapatillas de deporte zapatos de deporte o zapatos deportivos si yo hago una búsqueda muy básica muy básica que esto es un nivel muy inicial en Google Trends pues vamos a ver que zapatillas deportivas si os fijáis aquí y aquí tenéis la gráfica a la izquierda se busca muchísimo más que el segundo término que sería zapatillas de deporte y ya no te digo nada si pones zapatos de deporte o zapatos deportivos que se buscan muchísimamente muchísimo menos entonces claro si resulta este análisis tan básico lo he hecho y os lo he puesto muchas veces también relacionado si habéis estado en algún otro webinar en el que hemos hablado de SEO y tal os lo he comentado también mucho relacionado por ejemplo con el sector de la puericultura porque es un sector que suele tener muchos sinónimos o más que sinónimos la gente llama de muchas formas al mismo producto siempre pongo el mismo ejemplo pero es que me parece muy ilustrativo un carrito de B un carrito de B pero también le llaman carro de B coche de B cochecito de B silla de B en un momento dado aunque es otro producto también lo mezclan y la gente busca silla de B entonces si tengo cinco términos para el mismo tipo de producto o yo hago este tipo de búsqueda y la profundizo con un análisis más por ejemplo como este de KiwiFinder ¿no? ¿vale? y profundizo ya con un análisis de ver ya volúmenes exactos y tal y elijo el término adecuado o si no elijo el término adecuado lo que me va a ocurrir es que voy a construir mi web con una palabra clave que se busca muchísimo menos que otra aunque sean sinónimas ¿vale? yo en el caso por ejemplo de zapatillas deportivas pues fijaos se busca 10.300 veces al mes de media bueno pues que zapatillas de deporte se busca 6.300 es casi la mitad aquí sigue habiendo volúmenes de búsqueda muy altos pero por ejemplo el ejemplo que os ponía de la policultura de cochecito coche y tal recuerdo que había oscilaciones muy bestias es decir a lo mejor no me acuerdo exactamente ¿vale? pero cochecito de bebé a lo mejor se buscaba yo besé 5.000 veces al mes por ejemplo y a lo mejor carrito de bebé se buscaba 500 o al revés ¿vale? no me acuerdo pero lo que quiero decir es que había una diferencia muy grande entonces si tú tu web la has construido poniéndole al nombre de la categoría carrito en vez de cochecito pues la estás liando porque es que uno se busca 6.000 y otro se busca 500 por lo cual ya para empezar el volumen de usuarios que vas a tener entrando en tu web va a ser mucho menor ¿vale? porque no vas a aparecer en las búsquedas del otro concepto que es el más buscado entonces este análisis hay que hacerlo ¿vale? es un análisis muy simple ya digo que los enlaces que os he pasado profundizaban más en esto ¿vale? pero tenéis que saber cómo busca el usuario tenéis que saber cómo busca el usuario tenéis que saber también cuál es la estacionalidad de productos de servicios de aquello que vendéis ¿por qué? porque hay determinadas áreas determinados pues eso determinados productos determinados servicios que tienen épocas muy concretas donde se busca más ¿vale? entonces eso lo tenemos que saber porque tenemos que planificar nuestra campaña como decía si tenéis que hacer una campaña para el Black Friday pues tenéis que empezar a analizar ya cuando el usuario empieza a buscar ese tipo de contenido ¿para qué? para preparar la campaña en el momento en el que eso va a más no cuando ya estás arriba del todo siempre digo lo mismo y a lo mejor si me habéis visto en otra buena parezco repetitivo pero cuando sumáis a la campaña cuando empezáis a hacer la campaña cuando la campaña está aquí arriba en la cresta de la hora de la cresta de la hora lo único que hay es caerse ya no vas a subir más en cambio si lo haces cuando está la tendencia hacia arriba ahí tienes posibilidad de lograr cosas entonces tenemos que conocer la estacionalidad a veces nos ha ocurrido con determinados clientes que quieren hacer una campaña y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta de que ese momento no es el idóneo para hacer la campaña porque es que la gente no está buscando su producto si se espera un mes un mes y medio más pues va a tener mejores resultados entonces bueno pues esa temporalidad hay que conocerla ¿vale? hay que identificar esos ciclos ¿no? esto también nos lo dan las herramientas hacéis un análisis por ejemplo ¿no? con un cliente que no ha trabajado de temas de FP becas de FP pues bueno es que si tú quieres crear un contenido para becas de FP fijaos la estacionalidad que marcada o sea aquí hay dos meses concretos que suelen ser junio, mayo, junio así que es donde se busca a partir de ahí nada ¿vale? luego hay otro repunto un poco mayor que es después del verano creo que era septiembre, octubre o algo así y luego no se busca nada el resto del año claro porque es que es normal si los momentos de matriculación son dos al año pues las búsquedas van a estar alrededor de esos dos momentos el resto del año no otro ejemplo muy tonto navidad dentro o sea que alguien busca un árbol de navidad en España ¿vale? o sea quiero decir vamos puedes buscar bueno no me voy a liar alguien busca un árbol de navidad un adorno de navidad un árbol de navidad fuera de los meses de noviembre y diciembre nadie ¿no? o sea es algo caso muy concreto que ya digo que no me voy a meter ¿vale? es que me ha venido a la cabeza porque hace poco precisamente surgió un análisis muy curioso con un cliente con una cosa de este y no llamó la atención pero no me voy a meter en eso lo normal es que nadie busque entonces ¿tiene sentido que tú hagas una campaña para vender un árbol de navidad en marzo o febrero? pues no ejemplo muy exagerado pero para que lo entendáis porque es que esto en el fondo es lo mismo o sea esto es de BKFP o de otros pasos exactamente igual lo que pasa es que no está armado tanto en nuestra mente ¿vale? en este caso de BKFP quizás sí también sea fácil de adivinarlo pero yo os aseguro que hay otros casos que es que no te lo debéis venir hasta que no haces el análisis entonces hacer el análisis ¿vale? para intentar detectar esto y no solamente esa estacionalidad sino otras tendencias a veces resulta que hay determinados productos determinados servicios que vamos viendo que en los últimos meses o en el último año año y pico dos años cada vez se buscan más entonces claro tenemos oportunidad de generar más contenido de hacer más ruido de trabajar más para lograr aparecer por esas búsquedas porque cada vez vemos que tienen mayor más relevancia ¿vale? entonces bueno lo mismo tenemos que hacer ese análisis por poner un ejemplo aquí un poco tonto ¿no? pero también relacionado con el tema de FP pues fijaos el avance de los últimos años que ha tenido que tienen los estudios de FP o sea es que hoy en día hay muchísima más gente haciendo FP y por tanto las búsquedas son mucho mayores fijaos además aquí ¿vale? veis esta es la estacionalidad a la que me refiero se repiten los picos ¿vale? porque cada uno de estos picos pues representa un año y fijaos que son muy muy concretos o sea aquí la estacionalidad está súper marcada pero es que no solamente la estacionalidad sino que la evolución de las búsquedas es muy clara ¿no? además hace 12 años esto estaba desde 2004 ¿vale? pues fijaos hace 2004 las búsquedas eran mucho menores y fijaos hoy en día ¿vale? bueno pues esto tenemos que saberlo alrededor de nuestro producto lo tenemos que conocer entonces hay que hacer esta búsqueda también ¿vale? y luego bueno también claro contra quién compites si no conocemos nuestra competencia como les decía el SEO está vivo o sea el trabajo que hacemos es continuo estamos tenemos que estar continuamente con las estrategias tenemos que estar continuamente desarrollando contenido viendo qué hacen nuestros competidores tenemos que ver qué es lo que hacen ¿vale? y también tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo ¿por qué? porque en función de lo que nosotros veamos podemos poner en marcha pues incluso en un momento dado copiar en el sentido copiar yo creo que copiar me refiero a copiar aquello que veis que está funcionando no se trata de hacer exactamente lo mismo sino decir oye pues esto funciona bien tengo que intentar también arañar por aquí porque veo que funciona es una práctica repetida en el sector y yo no la tengo en marcha oye pues ¿vale? ¿cómo podemos analizar? bueno pues tenéis aquí también herramientas como KiwiFinder todas estas capturas son de KiwiFinder ¿vale? que es una de las herramientas que hemos visto en los enlaces que he puesto antes y aquí pues fijaos en KiwiFinder una de las cosas que me dice cuando yo busco una palabra clave como en este caso es zapatilla deportiva una de las cosas que me dice es cuáles son las páginas que aparecen en ese top 5 de Google ¿vale? entonces me está diciendo si yo quiero competir por la palabra clave zapatilla deportiva pues me está diciendo que los primeros resultados son Zalando Decathlon Sprinter Corte Inglés Amazon con lo cual esos son mis competidores tengo que ser consciente del sector en el que estoy también de contra quién compito para ser realistas también y para trabajar mis presupuestos y mis campañas acorde a contra quién me voy a enfrentar ¿vale? si yo quiero aparecer en el top 3 por zapatilla deportiva pues ya sabéis que hombre con la gente que está jugando a este nivel pues ya sabéis que las cosas que hacerla muy bien y que pensar muy bien la estrategia o bien optar por palabras clave más secundarias más long tail como os contaba que no me van a llevar tantas búsquedas como esta que es muy bestia pero donde yo a lo mejor sí que puedo competir porque en esas búsquedas más específicas seguramente estos grandes competidores no se están metiendo van más al bulto a lo que les llama mucho tráfico pero no se preocupan por palabras clave más secundarias que a lo mejor derivan 500 visitas 400 300 en vez de 40.000 ¿vale? no se preocupen por esa bueno pero yo sí me puedo preocupar y ahí puedo dañar un nicho ¿vale? bueno pues este estudio también lo tengo que hacer ¿vale? tenéis herramientas también como SendBrush ¿vale? que es una herramienta que también hemos visto cuando hablamos de palabras clave que le podemos dar un dominio en este caso bueno pues hablando ¿no? un dominio y nos da pues información de su tráfico orgánico el tráfico orgánico más o menos que mueve desde dónde le proviene ese tráfico las palabras clave que tiene posicionada en cuál por qué palabras clave aparecen en el top 3 por qué palabras clave aparecen entre los resultados 4 y el décimo ¿vale? si pincháramos aquí veríamos además análisis o sea entraríamos en esas palabras clave específicas y nos daría volúmenes de búsqueda posición tal, tal, tal ¿vale? tenemos herramientas para hacer esto Sembrosh además tiene una opción gratuita para poder hacer una serie de búsquedas diarias gratis que nos da esta información ¿vale? luego tendréis que profundizar ya en el pago pero para hacer un análisis inicial lo tenéis aquí entonces yo os animo a que hagáis también esto a que veáis que hace vuestra competencia y en función de eso y con las otras 4 preguntas que os he lanzado pues que podáis podáis poner en marcha como digo pues esos esos primeros cimientos de esa estrategia digital para posicionar mejor ¿vale? porque si no hacéis nada de esto es que es muy complicado porque no vais a tener información no vais a saber ni en qué situación estáis ni en qué situación están vuestros competidores ni de dónde vienen las visitas ni por qué la gente se va no tenéis datos entonces plantear algo después de esto o sea plantear algo sin esto es un poco ir a ciegas entonces la idea va por ahí ¿no? de todas formas como os decía ya llegamos al final era la semana que viene el día 7 complementaremos un poquito no es que continúe exactamente porque no vamos a hablar de lo mismo pero complementaremos un poquito lo dicho aquí para ayudaros a construir un proyecto digital pues sólido ¿no? que podáis planificarlo mucho mejor y tener la web pues mucho más más visible con mejores posiciones y intentar pues arañarle esas visitas a los competidores no sé si me tenéis alguna pregunta más porque creo que he ido respondiendo a todo y no me he dejado nada me pregunto por aquí Pablo todos estos estudios de estacionalidad etcétera ¿con qué herramienta? pues mira con Google Trends por un lado te lo pongo por aquí ¿vale? con Google Trends tenéis las gráficas comparativas esas que habéis visto antes con KeyWiFinder también con KeyWiFinder tenéis esa estacionalidad que os he mostrado antes son capturas de KeyWiFinder ¿vale? SEMrush también os va a dar algo de información pero yo en principio para empezar al nivel que estamos hablando yo creo que con estas dos ya tenéis una información porque con Google Trends lo que vais a hacer es comparar hasta 5 términos vais a ver esa gráfica nos va a dar volúmenes nos va a decir se busca 1000 se busca 200 veces pero KeyWiFinder sí con lo cual luego trasladáis esa información os vais a KeyWiFinder hacéis las búsquedas y ahí sí vais a tener datos mucho más completos tanto de volumen de búsqueda como de esa estacionalidad de la que hablamos como de sus competidores como ¿vale? y ahí sí que podéis complementar no sé si hay alguna preguntilla más si no tenéis ninguna más Nila por mi parte Francisco Google Analytics es buena herramienta también claro Google Analytics es fundamental Francisco para sobre todo para analizar como decía esas visitas de dónde os están llegando cómo se puede todo sobre esta web si pasa más tiempo o menos tiempo dentro de una página para detectar ese tipo de errores o sea que sí que sí Google Analytics la deberís tener instalada y otra que deberís también tener instalada aparte es Google Search Console ¿vale? esto también es fundamental ¿vale? también es otra herramienta de Google también es gratuita y esta es imprescindible porque os va a ayudar a detectar si tenéis algún error de indexación por el que Google no esté mostrando vuestra página los resultados de búsqueda os va a dar también las consultas relacionadas con vuestra página las páginas en las que están dando visitas bueno os va a dar una serie de informes también relacionados con la evolución de la página a nivel de búsqueda de visibilidad y tal es una herramienta también muy completa ¿vale? las herramientas de Google en este caso tanto Analytics como Search Console son obligadas y las otras hombre yo no diría obligadas pero si queréis hacer un buen análisis también imprescindible pues creo que eso es todo Nila estupendo Fernando mira Pablo pregunta que la de web Search Console ¿qué finalidad tiene? lo que os he comentado Search Console sirve para poder detectar errores de indexación dentro de nuestra web nos sirve también para crear un mapa del sitio de nuestra web para mandárselo más que para crearlo para mandárselo a Google para que Google lo rastree y nos indexe sirve para ver esas páginas esas consultas a las que os están llegando visitas las páginas a las que llegan las visitas en fin podéis ver qué páginas están indexadas qué páginas no lo están es una herramienta más técnica ¿vale? que sí que es cierto que necesita bueno pues que os veáis algún tutorial en fin como todo al final hay que formarse un poco ¿vale? porque es una herramienta un poquito más técnica pero por lo menos para esos datos principales de hecho os he puesto algunas capturas que son de ser console es imprescindible o sea que sí que os recomiendo que la bicheéis también ¿vale? porque os va a hacer falta seguro fenomenal pues ay ahora siguen saliendo Francisco me ha encantado de puedes cargarme la presentación sí tanto la presentación como el vídeo lo tenéis lo vais a tener en la misma URL desde la que os habéis inscrito al webinar entonces entre además empresas si voy a dejar aquí la voy a poner voy a poner el enlace para que pinchéis directamente y darme media horita o así que me dé tiempo de descargar el vídeo y Nila si tenemos a mano también el enlace de la semana que viene yo creo que puede ser lo he puesto anteriormente lo voy a volver a pegar el enlace el primer enlace que os pongo es el donde se van a subir la presentación y el vídeo ¿vale? y el de para que os inscribáis si os ha parecido interesante esta sesión en la siguiente que va a ser una continuación sí la semana que viene el viernes vamos a continuar el viernes a las 10 sí normalmente las píldoras formativas que hacemos son siempre los viernes bien y este segundo enlace que os pongo es el de inscripción en la siguiente jornada pues si no hay más preguntas vamos a ver por terminada la sesión ahora cuando cierre os va a salir un formulario de 5 preguntas que se responde en 5 segundos por si apetece hacerlo para siempre por intentar mejorar o cualquier sugerencia que nos queráis hacer o alguna temática de alguna de otra de otra píldora formativa que queréis recibir pues bueno siempre estamos abiertos y si lo podemos organizar a la carta pues mucho mejor pues ya está no entretengo más Fernando muchísimas gracias como siempre nos vemos el viernes a las 10 muchas gracias Nila y gracias a todos hasta el siguiente adiós chau 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 chau